que no se le duerma el gallo y despiértese con el show del genio Lucas hay gente que no espera que llegue el fin de semana para ponerse hasta atrás porque hay gente que toma todos los días y que triste con el paso del tiempo se convierten en teporochos que es un teporocho para usted señor Andy Valdés pues una persona que no para de tomar así que siempre estás tomando día a día y es que empieza uno Alex con una copita para la comida que para hacer hambre y ya después pues se te hace vicio y mira no puedes terminar. Terminas como un teporocho de esos que terminan durmiendo en la calle todos sucios, todos orinados y que triste final de un ser humano de esa manera no y recordar que don José José pues inclusive anduvo hasta con el escuadrón de la muerte Alex. A principios del siglo XX en el mercado de la Merced en la Ciudad de México vendían tés de naranja o canela con alcohol el costo era de 8 centavos por lo que era común escuchar vamos por un teporocho y se les decía que eran clientes del teporocho desde entonces en la calle se empezó a señalar a los borrachos diciéndole de seguro es cliente del teporocho frase que con los años se derivó en teporocho que curioso aunque usted no lo crea y le tengo reflexiones y mensajes como este que le mandamos a continuación a toda la gente que es asidua a ir a misa en una reunión del domingo por la noche en un grupo de una iglesia de la comunidad después de que se cantaron los himnos el sacerdote de la iglesia se dirigió al grupo y presentó a un orador invitado se trataba de uno de sus amigos de la infancia el cual se veía muy entrado en años mientras todos lo seguían con la mirada el anciano ocupó el púlpito y comenzó a contar la siguiente historia un hombre junto con su hijo y un amigo de su hijo estaba navegando en un barco a lo largo de la costa del pacífico de repente una tormenta les impidió volver a tierra firme las olas se encresparon a tal grado que el padre a pesar de ser un marinero de experiencia no pudo mantener a flote la embarcación y las aguas arrastraron a los tres al decir esto el anciano se detuvo un momento y miró a dos jóvenes que por primera vez desde que comenzó la plática estaban mostrando interés y continuó con su historia el padre logró agarrar una soga pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida escoger a cual de los dos muchachos le tiraría el otro extremo de la soga el padre tuvo solo escasos segundos para decidirse el papá sabía que su hijo era un buen cristiano y también sabía que el amigo de su hijo no lo era la agonía de la decisión era mucho mayor que el embate de aquellas olas miró en dirección a su hijo y le gritó te quiero mucho hijo mío y le tiró la soga al amigo de su hijo en el tiempo que le tomó al amigo llegar hasta el velero volcado por el mar su hijo desapareció bajo las fuertes olas de la oscuridad jamás lograron encontrar su cuerpo aquel padre sabía que su hijo pasaría la eternidad con Jesús y no podía soportar el hecho de que el amigo de su hijo no estuviera preparado para encontrarse con Dios por eso decidió sacrificar a su hijo que grande es el amor de Dios que lo impulsó a hacer lo mismo por nosotros dicho esto el anciano volvió a sentarse y hubo un tenso silencio pocos minutos después de concluida la reunión los dos muchachos se encontraron con el anciano uno de ellos le dijo cortesmente esa fue una historia muy bonita señor pero a mí me cuesta trabajo creer que ese padre haya sacrificado la vida de su hijo tratando de pensar que aquel muchacho algún día decidiera seguir a Cristo tienes toda la razón le contestó el anciano mientras miraba su biblia gastada por el uso y mientras sonreía miró fijamente a los dos jóvenes esta historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su hijo por mí y la historia del barco a mí también me costaría a trabajo creerlo si no fuera porque el amigo de ese hijo que no se salvó era yo qué bonita historia para compartirla con todos ustedes y acuérdese en la vida cambia tus miedos por oraciones Eugenio Lucas ¿por qué fuma la gente? ¿por qué le gusta hacerse daño? ¿por qué los seres humanos comenzaron a fumar? ¿sabía usted que los nervios y el hambre impusieron el tabaco en el mundo entero? el hábito de fumar es algo tan arraigado en nuestros tiempos que son más las personas que lo hacen que las que no lo hacen y estas últimas son fumadores pasivos que aspiran aunque no quieran el humo de los demás en tiempos de guerra los gobiernos saben que el hábito de fumar es vital para los soldados así es que les hacen llegar cajas y cajas hasta el campo de batalla cuando el tabaco llegó a Europa procedente de América nadie le hace acaso pero los reyes se dieron cuenta de que fumando los nervios se aplacaban por lo que se convirtió en un hábito de la realeza los nobles y adinerados los imitaron ya que el tabaco se convirtió en un símbolo de estatus social los puros entre más grandes y más gruesos eran daban a entender la importancia de aquella persona los pobres recogían las colillas de estos grandes puros y con el tabaco hicieron unos cigarros llamados purillos de pobre y así después la gente se dio cuenta de que el cigarro mitigaba el hambre en el siglo XVIII se les daba incluso a fumar a los niños para aplacar un poco la crítica a falta de alimento fue la iglesia católica la que satanizó el tabaco al grado que en Francia se excomulgaba a todos aquellos que les diera por fumar con tan nociva costumbre llegaron las enfermedades y las muertes pero aún así el hábito de fumar ya estaba implantado y se reservó únicamente para las personas de respeto y para la mafia los que internacionalizaron grandemente el tabaco fueron los norteamericanos con la ley seca de los años 20 el alcohol para beber que no aparecía por ningún lado obligó a la gente a fumar más eso se convirtió en un artículo de primera necesidad en esos días fue cuando más fumadores hubo en el mundo y fueron las glamurosas mujeres norteamericanas las que implantaron el tabaco rubio en la década de los 40 en Estados Unidos el tabaco tenía sexo el oscuro era para hombres y el rubio para las mujeres aunque usted no lo crea si eres de los que no tienen miedo a madrugar si eres de los que no le tienen miedo a la chamba y si eres de los que no le tienen miedo al patrón que trabajen hijos el show del genio lucas es para ti sin miedo es sin miedo al éxito papi el genio lucas haciendo radio para toda la familia ¿cuántos hijos tiene? ¿tres, dos, cuatro? ¿qué les va a dejar de herencia? uy, me imagino que papá y mamá están trabajando duro para dejarles algo le digo algo señor, señora enseña a sus hijos a ser felices no ricos cuando crezcan van a entender el valor de las cosas y no el precio Jaime Pibia una leyenda en radio presenta ¡y ándale! lo más macabro en radio mi ser noticia buenos días hoy jueves primero de febrero ¡y ándale! ¡híjole! ¿cómo avanzan los días y cómo avanzan los años mi querido Alex? ¡uy! pero ahí la llevamos ahí la llevamos ¡y ándale! fíjense que rumores van rumores vienen y todos tirándole duro al gobierno de México ni el escritor periodista Tim Golden el que escribió acerca de una contribución de dos millones de dólares de los narcos del cartel de Sinaloa ni la DEA ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontraron evidencias de que López Obrador recibiera dos millones millones de dólares para su campaña presidencial en el año 2006 el elegido fue Calderón y García Luna fue su mero mero en cuestión de seguridad pero al rato les voy a platicar hasta Danabel Hernández se metió y toda la cosa pero bueno ¡y ándale! en Tuzpan Veracruz 15 migrantes guatemaltecos fueron asesinados y mutilados abandonados en dos camionetas los miraditos estaban cortados en pedazos los responsables de este espantoso crimen fueron integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que están en guerras con bandas de malhechores traficantes de migrantes los difuntos eran 10 féminas y 5 hombres ¡y ándale! en Estados Unidos ¿quién es Elon Musk? ¿es un extraterrestre? es el millonario dueño de Tesla acaban de presentar su segundo robot humanoide llamado Optimus 2 es aterrador creado con inteligencia artificial mide 1.70 pesa 54 kilogramos presenta un diseño más humano incluso nuevas manos pies cuello y cuerpo tiene movimientos más fluidos y naturales los presentó paseando lentamente los espectadores demostraron preocupación y miedo riesgo temor de integrar a la sociedad a estas máquinas inteligentes otros están fascinados algunos algunos piensan estos robots humanoides son un peligro para nosotros los humanos la recomendación es no hagan enojar a Dios y ándale manda de razas tenían venta de difuntos a 22 mil 300 pesos por cadáver que robaban de hospitales y de asilo de ancianos de muertitos que sus familiares no reclamaban eran cuatro desalmados sujetos los dueños del negocio se hacían pasar como propietarios de una funeraria y en una carroza fúnebre con logotipo y todo llegaban a los hospitales y recogían a los difuntos y los iban a entregar a universidades de medicina prestigiosas de Valencia España los manusos eran cuatro de edades entre 47 y 70 años tenían más de tres años con el negocio facturaban como la Shakira para el programa de Alex el genio Lucas y ándale Jaime Piña dice que dice señor Lucas el hombre es el arquitecto de su propio destino una buena alternativa a tus mañanas el genio Lucas oiga yo estoy tratando de entender por qué Clara Chía la tercera en discordia en el matrimonio de Shakira y Piqué quiere verse con Shakira pues según ella quiere contarle cómo inició el romance con Gerard Piqué o sea qué caso tiene esa esa cosa dice que quiere llevar una relación más cordial pero la colombiana se negó tajantemente según aseguran periódico catalán la pregunta es qué quiere Clara Chía con Shakira cuál es su intención de tener buena amistad pero bueno casos y cosas del mundo del espectáculo más adelante con la diva de México y por supuesto Gustavo Adolfo Infante en vivo y a todo color desde la Ciudad de México magia payasos malabarismo actos increíbles este viernes nos vemos en el circo de los hermanos caballero terminan temporada este 5 de febrero en el Phoenix Marketplace como siempre amigos de Phoenix gracias por recibir con los brazos abiertos al circo de los hermanos caballero yo regalo boletos para la llamada 1, 2 y 3 para la función de este viernes a las 7.30 nos vemos en Phoenix el circo caballero la historia de una canción en vivo Andy Valdés familia bonita como están todos ustedes bienvenidos feliz jueves a lo largo y ancho donde se escucha el show más familiar de la radio en español y hoy viajamos al año de 1994 y es que cuando escuchamos esta canción de otro ocupa mi lugar podemos recordar claramente momentos en los que sentimos que alguien a quien amábamos profundamente seguía adelante con otra persona que no éramos nosotros las palabras resonantes y la melodía melancólica ha permitido encontrar consuelo en la comprensión de que no estamos solos en estos sentimientos y ha ayudado a procesar el dolor y avanzar en un propio proceso de sanación en conclusión otro ocupa mi lugar de grupo brindis es una canción que ha tocado los corazones de muchos gracias a su poderosa letra y su capacidad de capturar el dolor de la pérdida y la desolación esta canción nos invita a reflexionar sobre el amor pasado compartido el anhelo de escapar y la importancia de aceptar las dificultades y los desafíos que acompañan a la pérdida de un amor y es que otro ocupa mi lugar fue en el año de 1976 cuando el cantautor Miguel Gallardo pues la escribe pero es en el año de 1994 cuando el grupo brindis la hace suya y es que todos querían bailar a todo volumen bien pegaditos muy románticamente otro ocupa mi lugar una buena alternativa a tus mañanas el genio lucas noticias el show del genio lucas ¿Quiere vender su casa rápido? Deje que compramos casas te haga una oferta hay cierre rápido normalmente entre 7 y 10 días pagan todos los costos de cierre no hay comisión de Realtor no se pide reparaciones y le dan hasta 30 días una vez que le den su cheque para que pueda salir de casa y sobre todo con dinero en mano comuníquese 866 311 9020 866 311 9020 compramos casas te ayuda a vender tu casa rápidamente así como nos informa rápidamente desde de Alas, Texas la voz de Patia Estrada que nos dice que en Boys Air Home se desploma edificio Patia Estrada así es Alex ¿Qué tal? Muy buenos días buenos días a tu auditorio tres muertos lamentablemente tres muertos y nueve heridos fue el saldo del accidente de ayer en un edificio en construcción ubicado muy cerca del aeropuerto de Boys Air Home las autoridades investigan las causas de este accidente e incluso la administración de seguridad en sitios de construcción OSHA ya comenzó también las indagatorias por ahora Alex se desconoce la identidad de los trabajadores fallecidos en este lamentable accidente y no hay más detalles sobre el estado de salud de los heridos esta noticia se me hace difícil creer pero es cierto en Pensilvania un chamaco decapita a su padre y sube el video a Youtube Patia Estrada muy difícil de creer lo que veo en las redes sociales un hombre fue detenido el pasado martes luego de mostrar vía Youtube la cabeza decapitada de su padre el macabro hecho ocurrió en Midland Town Pensilvania hasta donde llegó la policía encontrándose con el cuerpo del decapitado padre como Justin Moon fue identificado el sospechoso las imágenes que fueron compartidas a través de Youtube donde se ve cuando el agresor levantó la cabeza cortada en una bolsa de palástico ensangrentada pues fueron difundidas y vistas por millones de personas el desquiciado hombre también difundió mensajes de odio contra el gobierno oye que pasó con Youtube si son muy estrictos verdad lo cortan de inmediato pero bueno pues ahí en lo poco tiempo que duró pues lamentablemente muchas personas captaron estas horrendas imágenes Elmo el muñeco de peluche se hace viral por su inocente y conmovedor mensaje y porque es importante escuchar lo que dijo Elmo Patia Estrada bueno pues escuchen bien bastó una inocente pregunta de un adorable y pequeño mono de peluche rojo y peludo para darnos cuenta que la felicidad en redes sociales en muchas ocasiones es solo una fantasía y es que Elmo Alex el famoso personaje de Plaza Sésamo publicó en la red social X un comentario que parecía de buen corazón y millones de personas respondieron con una realidad poco agradable y preocupante Elmo dijo solo pasando a saludar como están todos su comentario recibió millones de respuestas muchos de ellos quejándose de la guerra la pobreza los incidentes con armas de fuego en Estados Unidos la pregunta de Elmo también dio lugar a algunas conversaciones conmovedoras sobre la salud emocional y la importancia Alex de estar en contacto con amigos y familia y bueno luego de unas horas de que la gente se desahogara sus traumas la cuenta oficial de Plaza Sésamo compartió un post de seguimiento que dirigía a la gente que en verdad necesitaba ayuda emocional Elmo nos demostró la importancia que es preguntar a un amigo cómo estás y bueno pues vale la pena mencionar que hay ayuda emocional con el consejero escolar con el pastor de la iglesia con su médico en clínicas públicas hay un número 1-800 del centro de salud mental es 1-800 9-6-9-6-6-4-2 mental health americana mental health americana national.org también está la línea inmediata de ayuda en línea 988 para personas que estén en crisis emocional y bueno pues aquí con Alex el genio Lucas cada mañana tenemos un amigo con quien platicar Alex sin duda alguna estamos a sus órdenes al 1-877 354 3646 en la casa de los famosos de la cadena Telemundo una de las integrantes es Alex Cajénesis que declaró que ella hace amarres para tener a los hombres prendidos y tendidos a sus pies le pones cinco gotitas de orina al café y agárrate porque vuelve te vuelve su esclavo te vuelve su amor te vuelve su vida amarres y conjuros de eso vamos a hablar el día de hoy en el llavas hasta que es ridículo que se haga ese tipo de cosas de cuestiones para amarrar a alguien no Pati Estrada aparte pues yo aparte de ridículo yo diría que penoso que medios de comunicación con programas como este estén sacándole raja y tabla a este tipo pues de de prácticas que hace mucha gente y que son muchas veces charlatanerías sí definitivamente pero desgraciadamente hay muchas historias las que vamos a escuchar de seguro en el ya basta de personas que fueron más allá y terminaron dañando a otras personas y es ahí donde comparten sus experiencias Pati Estrada como le seguimos para escuchar y ver más noticias claro que sí en el 4 6 9 3 5 8 4 3 8 9 el show está maravilloso todo todo tremendo padrísimo muy bueno las canciones de los poemas el ambiente que hace fantástico me encantó me encantó dice que hacer ejercicio acaba con tu depresión mucho más rápido que los medicamentos cuando te sientas ansioso y estresado cómete un melón los melones ayudan a aliviar la ansiedad y el estrés mientras le dan un impulso a tu metabolismo ¿quieres más datos curiosos? quédate con nosotros señoras y señores arrancamos el mes de los enamorados y el cuate de la parodia de Gastón Mascareñas nos canta sobre las cosas que hace por el amor de una mujer canción grabada con el tema de Julio Iglesias por el amor de una mujer es el trabajo que nos presenta hoy en el mes del amor y de la amistad Gastón Mascareñas hola hola muy buenos días genio buenos días amigos ¿cómo andamos? un placer saludarles como siempre ¿usted qué ha hecho por el amor de una mujer? aparte de bajarle la luna y las estrellas regalarle flores chocolates cuénteme por el amor de una mujer mucho yo tuve que aprender pues no barría ni trapeaba me convertí en todo un chef aunque debo reconocer que en un principio todo yo quemaba por el amor de una mujer hasta dejé de discutir solo diciendo sí mi vida y creo que hasta le mentí si pregunto alguna vez dime si me veo gordita todo me parece como que ella me vigila si hago algo mal se pone como gordita pero no estoy triste maldito siempre seré y no dejaré de amar yo nunca a mi mujer más te vale trae nuestro café porque este ya se enfrío ¿sí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? si es el mes del amor no el mes de los pleitos no el mes de mandar el circo de los polémicos hermanos caballero le invita a su función de este viernes a las siete treinta donde voy a esperarle con toda la familia para agradecerle por el cariño y apoyo un año más al show más familiar de la radio en español en el circo de los polémicos hermanos caballero busco la llamada uno, dos y tres y cada llamada se lleva su par de boletos para ir juntos este viernes a de Guadalajara Jalisco de Guadalajara circo de los polémicos caballero un, dos, tres, cuatro señoras y señores niños y niñas esta es la chica sexy aplausos que bonito cantas porque no grabas un disco ay es lo que me dicen todos bueno que grabe un disco pero estoy en eso si las ranas cantan las mujeres antes cocinaban como su mamá ahora toman como su papá fíjate antes los hombres se dejaban la barba como su papá ahora se depilan la barba o las cejas como su mamá no cual barba las cejas si claro te digo pero no me crees que todos nuestros sexuales ya se han vuelto bueno así le pondremos los hombres se dejaban la barba como su papá ahora se depilan la ceja como mamá buenos días San Diego Tijuana Rosarito y pueblos que vamos pasando y saludando un saludo para la gente que nos escucha a través de José 107.1 en FM aquí en la ciudad de Los Ángeles California donde detuvieron a más de 500 personas en operativo contra tráfico humano unas 95 agencias del orden formaron parte de este operativo con agentes encubiertos denominado reclamar y reconstruir se arrestaron a más de 500 personas sospechosas que han sido los criminales dijo Miguel Mesa portavoz del departamento del alguacil del condado de Los Ángeles incluyendo 40 presuntos traficantes sexuales o explotadores 271 sospechosos de intentar pagar por sexo además 54 adultos y 11 jóvenes fueron rescatados incluido una niña de 14 años que era explotada por este tipo de personas estas víctimas las tratan mal abusan de ellas no solo sexual sino físicamente una de las zonas del condado angelino donde se realizaron operativos encubiertos fue en la avenida Holt de Pomona y las autoridades avisan que seguirán haciendo este tipo de trabajo para arrestar tanto a los que piden como a los que lo ofrecen en Oakland, California hace muchos años cuando arrestaban a la gente a los hombres pidiendo sexo les tomaban una fotografía y ponían carteles grandes por toda la ciudad donde decía este señor lo conoces andaba comprando sexo andele para que se aliviane Andy Valdés wow o sea ya de esa manera la piensas y aparte es un problema legal muy fuerte te pueden deportar si no estás legal en este país correctamente genio sobre aviso no hay engaño que pasó en un día como hoy es primero de febrero del dos mil veinticuatro Andy Valdés que pasó un primero de febrero en la historia claro que si mi querido amigo Alex el genio Lucas y familia en un día como hoy en el año de mil novecientos cuarenta y tres que creen llegaba la cigüeña a Caracas Venezuela el cantante Enrique Guzmán si el cantante ahora mexicano Enrique Guzmán fundaba con Jesús y Armando Martínez el grupo Los Team Tops cuando tenía el diecisiete años con el que lo graban gran éxito con temas del rock and roll en nuestro país graban dos discos y luego él se separa y se vuelve sonista como olvidarnos de la plaga y otros temas más hoy está cumpliendo el papá de Alejandra Guzmán ochenta y un años de edad en un día como hoy en el año de mil novecientos sesenta y cinco nacía en Mónaco la princesa Estefanía María Isabel Grimaldi Kelly quien es cantante de pop y lanza cuatro álbumes al día de hoy también en un día como hoy que creen nacía el hijo de Bruce Lee Brandon Lee aprende artes marciales igual que su señor padre entre ellos la técnica Jeet Kune Do modela trabaja en comerciales de televisión y actúa en filmes pero bueno es en el filme del cuervo donde encuentra la muerte durante una filmación también en un día como hoy que creen era y corría el año de mil novecientos sesenta y nueve y nacía nada más y nada menos que el señor el cantante el gallo de oro el señor Valentín Elizalde así es mi querido Alex Eugenio Lucas y familia en un día como hoy nacía en Sonora el llamado gallo de oro el cual pues imagínense nada más es compositor de temas como el escape del chapo y hoy no entre otros más lanza nueve discos pero lo asesinan en noviembre del año dos mil seis hoy viviente Valentín Elizalde estuviese cumpliendo cuarenta y cinco años de edad y bueno por último mi querido Alex Eugenio Lucas en un día como hoy para todos los amantes del fútbol un primero de febrero nace en Argentina el gran Gabriel Batistuta de los más grandes futbolistas bueno de la época del gran Maradona es lo que pasaba en un día como hoy primero de febrero aquí está el cumpleañero cuarenta y cinco años estuviera cumpliendo el gallo Elizalde lo dijo Andy Valdés quiero regalar un par de boletos para ver a Ramón Ayala y los bravos del norte en Sacramento, California sábado cuatro de mayo boletos a la venta en Ticketmaster.com busco la llamada uno y se lleva su par de boletos para ver a Ramón Ayala y los bravos del norte échale pecas un saludo para todos los niños que en estos momentos se preparan para ir a la escuela cuando me levanto las laguinitas cuando cantar y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar todas que alborotan y alegres cantan su coco guau todas menos una que callada siempre está cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó y esta cancioncita no pudo aprender y de tristeza llora en su rincón y dice coca guau coca guau coca guau coca guau coca guau coca guau todas las demás que cantando son a la gallinita pronto quieren enseñar esta cancioncita la repiten sin cesar coca guau coca guau guau eso muy bonito pecas Si quieres crear hijos felices y productivos, señor, señora Deja de respirar por ellos No les hagas la tarea No les quites responsabilidades Deja de comprarles todo Y enséñales a resolver situaciones Y a cooperar en la casa Porque si no los dejas ser independientes Proveedores y trabajadores Estaremos hablando de unos niños cangurito Un día, un cangurito sacó la cabeza por el agujero de la bolsa y dijo Mamá, qué grande es el mundo ¿Puedo ver cómo está? Ya te lo enseñaré yo No es necesario que salgas de la bolsa Podrían hacerte daño O encontrar malas compañías por el camino Y te expondrías a peligros innecesarios Eso le dijo la madre canguro Mientras acariciaba dulcemente su pelo suave Yo soy una buena madre y te enseñaré todo El cangurito suspiró Se quedó callado y quietecito dentro de la bolsa de su mamá Pero el cangurito seguía creciendo Se hacía cada vez mayor Y cuando ya casi no cabía dentro de la bolsa La madre le ordenó Te prohíbo que sigas creciendo Y el cangurito, que era muy obediente Dejó de crecer en ese mismo momento El cangurito desde la bolsa veía cosas Y hacía preguntas a su madre Era un chico muy inteligente Y todo lo encontraba interesante Pero la madre canguro estaba muy molesta Porque a veces no encontraba respuestas a muchas de las preguntas de su hijo Así es que le dijo Te prohíbo que vuelvas a hacer más preguntas Y el cangurito no volvió a preguntar más Un día las cosas estuvieron a punto de arreglarse El cangurito desde su puesto de observación Vio a una cangurita preciosa Y le dijo a su mamá Quiero casarme con aquella cangurita Ay, respondió la madre Quieres abandonarme para irte con una cualquiera Te prohíbo que te cases Y el cangurito no se casó Cuando la madre canguro se murió Tuvieron que sacar al cangurito de la bolsa de la difunta Era un animal extraño Su cuerpo era pequeño Pero ya tenía cara de viejo Cuando lo dejaron en el suelo Su cuerpo se empapó de un sudor muy frío Tengo miedo ¿Pueden ponerme en el hueco de aquel árbol? Y así lo hicieron El cangurito pasó el resto de su vida Mirando la vida desde el hueco de aquel árbol De vez en cuando comentaba Vaya, vaya que es grande el mundo Muchas veces como padres Queremos sobreproteger a nuestros hijos Y aparentemente puede parecer como un modo de amor Pero en realidad es decirle que no sirve Y de ese modo La sobreprotección impide el desarrollo del niño El principio es claro Nunca hagas por otro lo que él pueda hacer por sí mismo ¿Puede ya comer? Déjalo que coma él ¿Puede ya vestirse? Déjalo que se vista él No hagas inútiles sus ojos mirando por él No hagas inútiles sus manos trabajando por él No hagas inútil su pensamiento pensando por él No hagas inútil su voluntad queriendo y decidiendo por él Puede equivocarse Sin duda lo hará Pero solo errando se aprende a no errar Solo arriesgándose se aprende a confiar en uno mismo Ante un problema de tu hijo puedes hacer dos cosas O bien dejarle que enfrente el mismo y corra los riesgos O bien ponerte a su lado o incluso reemplazarle Para que nunca quede mal Pero al final del día estarás viendo otro cangurito más Desde el hueco de un árbol En el show Con todo el amor y con toda esta pasión Me gusta mucho tu programa Adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres Esa gran idea de que todo mundo Tanto tú como nosotros podamos expresarnos de una manera más amplia Jaime Piña Una leyenda en radio presenta No se vale Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña De repente el mal clima no permite que se escuche bien el programa En algunas partes de Los Ángeles, California Bueno, yo quiero pedirle que por favor, señor, señora Para que no se pierda ninguna sección de los invitados especiales a este programa Descargue el botón punto com Y así podrá escucharnos en cualquier sector No solo de Los Ángeles, sino de los Estados Unidos No solo de los Estados Unidos, también de México No solo de México, también de Centroamérica y Sudamérica ¿Qué tal? Buenos días, señor Jaime Piña ¿Qué no se vale el día de hoy? Ándele, así me gusta oírlo Alegre, contento, departiendo, riéndose Esa es felicidad, caray ¿Y sabes qué, mi querido Alex? No se vale El periodista Tim Golden Que escribió sobre una investigación del Departamento de la DEA De donaciones a la campaña de López Obrador a la Presidencia de México En el año 2006, por dos millones de dólares del cártel de Sinaloa Pero, oiga esto El periodista no afirma que en su trabajo Haya evidencias innegables o contundentes de tales donaciones Así, con esa seguridad lo afirma En cuanto a los periodistas ya conocidos Pues, déjenme decir esta expresión, por favor Ladran en todos los medios de comunicación mexicanos Ya también conocidos, ya los conocen Aseguran que la campaña de Obrador Recibió el dinero del crimen organizado Y hay otra periodista Doña Anabel Hernández Que tiene otra historia Señala una investigación de la Fiscalía de Nueva York Y de la DEA Que revela que López Obrador Recibió, aquí aumenta la cantidad Cuatro millones de dólares Entregados por hombres de Arturo Beltrán Leiva O sea, no del cártel de Sinaloa Y para cerrar, oigan esto La DEA confirmó la investigación de hace 13 años Y su conclusión fue que la DEA no encontró nada Nada El Departamento de Justicia de Estados Unidos Señaló que el caso está cerrado Y que no encontraron tampoco nada Absolutamente nada En contra de López Obrador Así que, estas ratas Que están, pues, proclamando todo Y sacando en la prensa En primeras planas De que López Obrador Si recibió millones Del narco Pues yo creo que Quisieran verlo muerto Y lo están atacando por todos lados Y la verdad Tanto la DEA Como, pues, el gobierno De los Estados Unidos Está negando Que haya pruebas Contundentes En contra De López Obrador Y estas campañas Negativas Sin justificación Sabe usted Mi querido Alex No se vale Oiga, pues, un saludo Al personal Del periódico La Z En Tijuana Baja California La DEA tiene evidencia Que la Barbie Dio dos millones A Andrés Manuel López Obrador En el dos mil seis A través de su chofer Nico Bueno Mi querido Alex Ahora Ya que la Barbie Que el cártel De Sinaloa Que Beltrán Leiva Que Sutanos Mangano Y pulanito De tal Dieron dinero A López Obrador O al grupo De campaña De López Obrador Hágame usted El grandísimo favor Y la DEA Sale Sale Y dice No encontramos Ninguna evidencia Contundente Y lo mismo Dice El escritor El periodista Tim Golden Que no hay Ninguna Evidencia Contundente En contra De López Obrador Mi querido Alex Pues no se vale No saber Quien tiene La verdad Cuando te pregunten ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojado ¿Qué? Para más respuestas así Escucha el Genio Luca Y como dijo Don Lalo Mora Venme a ver ahora Que estoy vivo Digo Chao nomás digo Voy a regalar un carro En el mes de marzo Para los amigos De Dainoa, California Nos vemos el 17 de marzo En Dainoa Quiero mandarles saludos Hoy en el día de su cumpleaños A Ignacio Osorio El amor de su vida De Doña Victoria Que dice Nachito Te quiero mucho 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 Y este mensaje De felicidad Y de amor Es para ti Hoy es tu cumpleaños Te deseo suficiente felicidad Para mantenerte dulce Suficientes problemas Para mantenerte fuerte Suficientes pruebas Para mantenerte en armonía Suficientes esperanzas Para mantenerte feliz Suficientes fracasos Para mantenerte humilde Suficientes éxitos Para mantenerte ocupado Suficientes amigos Para que te den consuelo Te deseo suficiente fortuna Para cubrir todas tus necesidades Suficiente entusiasmo Para mirar siempre hacia adelante Suficiente fe Para desterrar las depresiones Y suficiente determinación Para hacer que hoy Sea mejor que ayer Y que cumplas muchos Pero muchos años más Qué bonita las parejas Que aún creen en la idea De construir un proyecto De vida juntos De trabajar por una meta Por formar una familia Un hogar Ser cómplices Amigos Amantes Ser Uno solo Felicidades Ignacio Complacida Victoria Ahí está tu Nacho Escuchando el mensaje ¿Qué más quieres decirle? Oh, que lo quiero mucho Y que le deseo Que viva muchos años Que parte de sus seis hijos Y sus diecinueve nietos Y de su bisnieta Es una familia muy productiva Don Nacho Sí Y aquí es 47 años Genio Qué bonito Me da mucho gusto Después de 47 años Como decía yo Sigan siendo detallistas Amorosos Entregados Apasionados Etc 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 Ok Muchas gracias Genio De nada Victoria ¿Qué le quieres decir A tu amor Ignacio? A ver Deja que hable Ignacio Deja que hable Cumpleañero Niña Déjalo Que por primera vez En su vida Tome la palabra Hombre Está bien Dígame Ignacio Por favor Lo escuchamos No Sí Genio Así es Este Muchísimas gracias Por su Por su llamada Y este Y pues me siento Bien contento ¿Ve? Claro Muy contento ¿Ve? Pues ahora sí De haber llegado Nuevamente A A otro año más Que Dios me da Bendito sea Dios Y qué bueno Que lo comparten Con nosotros Ahí su esposa Victoria Ya tenía rato En la línea Háblale a mi esposo Le digo Ahorita Vas a ver Cuídense mucho Niños Cuídense mucho Gracias por Por lo Por lo que hace Por toda la gente Que Dios lo bendiga Y lo cuide Las relaciones De pareja Son como una silla La silla Tiene cuatro patas Y cada una De esas patas Representa algo Sexo Amor Proyecto a futuro Y amistad Amor Es ese sentimiento Tan bonito Y a su vez Tan claro Cuando se siente Real Sexo Esa persona Con quien te sientes Libre en la intimidad Amistad Para contarse chismes Reír Y llorar juntos Y hablar de tantas Cosas bonitas Que han pasado Proyección a futuro Es esa persona Que caminará Junto a ti Y estará contigo En las buenas En las malas Y en las peores Las cuatro patas Se sostienen Del asiento Que así lo llamaremos Comunicación Sin la comunicación Reposa sobre la nada Sin una de las patas Tambaleas Entonces Para que una relación Funcione La silla Tiene que estar completa Y en este matrimonio Así lo es Un saludo Para los amigos De Las Vegas Nevada Donde está El toro En la capra La mejor combinación De la comida mexicana Italiana En un solo lugar El toro En la capra Por la Decaylor Boulevard Los postres Fresquecitos El pan Ahí lo hornean La pasta Ahí la hacen Solo en El toro En la capra Muchacho Muchacha Los dejo Ignacio Victoria Solamente quiero pedirles algo Por favor Que sigan felices Por los siglos De los siglos Amor Pues pásame A la cumpleañera Jefe Cosas Es que le digo Deme el teléfono De la cumpleañera Y me da su teléfono Pues yo quiero hablar Con la cumpleañera Pásame la siesta Amable jefe Así Aquí estoy Ok Hoy en el día De los Ignacios Ignacias Bueno pues aquí está Don Santiago Bien contento Porque le vamos a poner Un mensaje de amor A su corazón Ya llegó con ella Santiago Todavía no Ahí va En el camino Don Santiago A gusto Para saludar A doña Ignacia Hoy por ser El día de su cumpleaños Doña Ignacia Buenos días Buenos días Usted no es Ignacia Usted es Santiago ¿Cómo estamos? ¿Pero dónde está La cumpleañera jefe? ¿Cuál cumpleañera? Yo soy Ignacio A ver entonces ¿Quién me llamó? A ver ya estoy Pero si bien loco Buenos días ¿Quién está en la otra línea? Bueno yo soy Santiago Santiago A ver Bueno Es cierto Ignacio Osorio Ya me hice bolas Aquí Ignacio le llamó Me llamó Para ser saludado Por Victoria En Washington Ya entendí yo Entonces ¿Cuál es el teléfono De su esposa jefe? Porque yo ya me perdí aquí A ver No se me vaya Espéreme tantito Ahorita Arreglamos este asunto Faltaba más Faltaba menos Un, dos, tres, cuatro Señoras y señores Niños y niñas Atrás de la raya Porque va a trabajar Esta es La chica sexy Oh my God Chicos Te golpeaste Van a querer chicos Todo fresco ¿Ya acabaste? Ya te ríe Ya Fíjate Fíjate lo que están haciendo unas personas Ay no me asustes ¿Qué? Para ayudar a sus amistades En el mes del amor y la amistad Ay ¿Qué están haciendo? Qué bello Ahorita en TikTok Ajá Están poniéndose perfume En el pie derecho Algunas personas ¿Y esta para qué? Eso Eso me pregunté yo también ¿Para qué sirve eso? Ajá Bueno Esto es un ritual Que se ha viralizado en TikTok Donde dice que Si te pones Perfume en el pie derecho Ajá Tu amigo o tu amiga Van a encontrar El amor Ah My wow Ay yo voy a hacer lo mismo Bueno pues de eso Vamos a hablar hoy en el ya basta Acerca de lo que dijo una muchacha De la casa de los famosos Ajá Que ella Para engatusar a un hombre Para tenerlo rendido a sus pies Ajá Le pone cinco gotitas de su orina al café Ay no Se lo da a la víctima Y cae redondita Ay Dios santa Pero que asco Lo dijo Alesca Génesis Ajá Que dice que así Amarra Y los tiene prendidos A los hombres Pero le digo una cosa Es que esta mujer Está guapísima Yo no sé Para qué haces ese tipo de cosas Exactamente No tiene necesidad Así como yo Tú eres dama Exactamente Y guapísima también Dama pero con rama Pero es dama Bueno algo diferente Bueno entonces decía yo De eso vamos a hablar En el ya basta En este día Tan precioso Primero de febrero Del año Dos mil veinticuatro Un joven expone Que con dos carreras Y habla tres idiomas Desgraciadamente Haberse especializado En varias materias No tiene trabajo Y está desesperado Dice Cómo es posible Que gente Que ni estudia Ni se prepara Pueda tener Un mejor estilo de vida Que yo Que me quemé las pestañas Preparándome Para todo En esta vida Y como dice El señor de la radio Eso No se vale Un saludo Para la gente Que tiene Arraigado El vicio De fumar Si estás tratando De dejar de fumar Sigue el siguiente método Cada vez que sientas La necesidad De fumar un cigarro Lame un poco de sal El deseo de fumar Debería pasar Dentro de un mes Si practicas Ese ejercicio Aunque usted No lo crea Un día Salí de Guatemala Pero Guatemala Nunca salió De mí Buenos días Edwin González ¿Cómo estás Edwin? Estamos bien Bendito sea Dios ¿Usted cómo está? Pues aquí Feliz de recibir tu llamada Que quieres mandarles saludos A tus hermanos En Guatemala Sí Fíjese de que Desde ayer He tratado de comunicarme Pero no No tenía la oportunidad Pues que ahorita Traté una llamada Y estuve como 20 minutos Esperando Y honestamente Dije A lo mejor Están en otra En otra llamada Sí Fíjese de que Tengo casi 22 años De estar en este país Y no he podido regresar A mi país Pues no No tengo un estatus legal Bueno Solo tengo permiso Aún no tengo residencia Sí ¿Cómo va el proceso De la residencia? Si ya tienes un permiso Edwin Lo que pasa Que a mí me dieron permiso Por un DIY Entonces ya pagué todo Estoy limpio Gracias a Dios Solo estoy en proceso Con el abogado A ver que Si me pueden dar Una residencia Primero Dios Que se logre Edwin ¿Cómo se llaman Tus hermanos? Se llama Ronnie Brenda Sandra Iraira ¿Qué les quieres decir A tus hermanos Edwin? Que los quiero mucho Que los extraño Que ya son muchos años Que no los he descrito Pero espero Dios muy pronto Verlos Y pues Si pudiera llamarle A Ronnie Le podría dar El número de él Quédate en la línea ¿Cómo no? Con todo el gusto Del mundo Ahorita le llamamos A Ronnie Y le ponemos Un mensaje De hermanos Muy bonito Venga su juguito De piña jefe Ahí se va Olga Fíjese usted Mi querido Alex Ese juguito De piña Los andinos Se bailaba Re bonito Señores Y vámonos Tómalas Amorosa madre No soportó Los lloridos De su pequeño hijo De cuatro años No la dejaba Escuchar La conversación Con sus amigas Ni hacer Sus labores En paz Así que Optó Por lo más fácil Agarró al pequeño Lo trepó A su andadera Y lo sacó Lo dejó afuera Desde la casa Sin importarle El intenso frío Y la lluvia Que caía En Ciudad Juárez Chihuahua Y ahí lo dejó El niño Lloró Y lloró Un vecino Tomó video Y llamaron A la policía Y a la madre Ana Lucía H De treinta y dos años La metieron al bote Los servicios sociales Se llevaron Al pequeño Y a otro Tres hermanitos Muchachitos De diez Siete Y cuatro Años Tómala Fíjese usted ¿Usted cree que Elion Moose Es un extraterrestre? Muchas personas Lo pensamos así Es raro El señor Es el millonario Dueño de Tesla Acaba de presentar Su segundo Robot humanoide Llamado Optimus 2 Es aterrador Creado con Inteligencia artificial Mide unos setenta Pesa cincuenta y cuatro kilos Presenta un diseño Más humano Incluye nuevas manos Pies Cuello Y cuerpo Tiene movimientos Más fluidos Y naturales Lo presentó Paseando lentamente Y los espectadores Demostraron Preocupación Y miedo Riesgo Temor De integrarlo A la sociedad A estas máquinas Inteligentes Otros Están fascinados Algunos Piensan Que estos Robot humanoides Son Un peligro Para nosotros Los humanos ¿Usted cree? ¡Tómala! Doña Silvia Pinal Está muy grave Es más Aseguran Que algunos familiares Están pasando A despedirse de ella Doña Silvia Pinal Ya no se levanta De la cama Ya tiene lesiones En la espalda Y los familiares De la actriz Están esperando El desenlace Trágico De esta Mujer Historia Alex Las noticias Que llaman la atención Hoy con Jaime Piña Mister Noticia ¡Tómala! Amigos de Washington D.C. Buenos días Un día más Gracias a Dios Primero de febrero Del 2024 Ando bien contento Santiago El día de hoy ¿Verdad? Sí Oiga ¿Por qué? A ver Compártanos Su alegría Santiago No porque ahora Mi esposa Cumple 63 años Y quería que a veces Me ponía a poner Una reflexión Con todo el gusto Del mundo Para Ignacia En Madera, California Deseo que sepas Amor mío Que me haces Muy feliz Tus locuras Tu sonrisa Tus sueños Todas tus caricias Y tus besos Todo de ti Me hace temblar De felicidad Adoro tu ser Porque eres especial Y no intentas cambiarme Ni mucho menos Hacerme daño A tu lado Siento que formo Parte del mundo Eres mi confidente Eres mi amor Eres todo aquello Que me brinda paz Contigo El para siempre Cobra sentido Para mí Y créeme Soy muy feliz Con un solo Abrazo tuyo Gracias amor mío Edwin No te me vayas Ahorita iba contigo Muchacho Pero primero Tenía que sacar El compromiso De saludar A doña Ignacia ¿Cómo está doña Ignacia? Buenos días Buenos días Muy bien Gracias a Dios Qué bonito ¿Cuál recuerdo Tiene con su pareja Que de repente Le hace sonreír Cada vez que se acuerda Ignacia? ¿Qué le diré? Pues muchas Sí Por ejemplo Cuando la conquistó ¿Cómo la conquistó? ¿Qué le dijo Cuando se le acercó? Ah Cuando Si tú quieres Mejor Estamos Caray Qué mala suerte Se le pierde la La voz Hombre Pero nos va a platicar Santiago ¿Cómo la conociste? ¿Cómo te acercaste Santiago? No es que yo Trabajaba En un acerradero Y ella tenía Una tiendita Allí en En mi pueblo Ajá Yo pasaba diario Por ahí Y pues La vi una vez Que se asomaba Cada vez que yo pasaba Y me veía De esa manera Empecé Pero ella No me No No quería Pues Ajá ¿Qué le decía? Pero ¿Por qué no quería? ¿Por qué sentías tú Este Santiago Que no quería contigo? Pues yo la Yo la veía Que cada que pasaba Me Me veía ahí Pasar Nomás Ajá Pero ya cuando me le arrimaba Se escondía ella Pues se metía Para adentro Así de su casa Del mostrador De la tiendita Ajá Pero Y tú decías Voy a pasar por un chicle A ver qué dice Voy a comprarme un refresco Un gancito Unas papitas Pero poco a poco Se va haciendo la lucha Y pues No Hasta que Se llegó una vez Que La primera vez Que me vine yo Para acá A Estados Unidos Fue Un día antes De venirme para acá Me dijo que sí Iba a ser mi novia Ajá Pero yo me vine Para acá ¿Y cuánto tiempo pasó Para que regresara Santiago? Año Ocho meses Y ella te esperó Firmemente Y fielmente Pero en aquel Fielmente Porque en aquel tiempo Todavía no se Se escribía uno Por cartas Y yo Por cartas Solamente así Mira nada más Ahora sí ¿Ya te acordaste De todo eso Ignacia? Sí Pero fíjense Que me escribí Me escribí Y yo No No Él me mandaba Fielmente Cada ocho días Una carta Y pregúntele Cuántas le contestó De año Ocho meses ¿Cuántas ¿Cuántas Te contestó Ignacia Santiago? Mandé ¿Cuántas veces Te contestó De esas cartas Que le mandaste? Como digo La canción 120 cartas Y de todas Esas tres Me contestó Bueno La niña se dio A desear Y por eso Es que Esta bonita Historia de amor Concluyó Al seguir juntos Y al estar juntos Porque así Lo tenía destinado Diosito Y el destino Que sigan felices Muchachos El amor Es una construcción Inteligente De dos personas Sabias Que deciden Ser amigos Compañeros Cómplices Y buenos amantes Que a pesar De los problemas Que nunca van a faltar Se eligen Cada mañana Para seguir caminando Juntos Por esta vida Saludos para Ignacia De parte de su Santiago En Madera, California Gracias por estar con nosotros No contesta Tu hermano Ronnie Edwin No, no contesta Vamos a hacer algo Le vamos a poner El mensaje A tus hermanos Y lo que vamos a hacer Es de que les invites A escuchar el podcast Porque ahí va a quedar Grabado este saludo Para toda la eternidad Hasta que tú y yo Nos vayamos de esta vida ¿Qué te parece? Y si le llamamos A mi hermana Ah bueno Entonces quédate en la línea No te me vayas Con todo el gusto Del mundo Te atendemos Al 1-877-354-3646 Los hermanos Oiga Que importantes son En nuestra vida En esos momentos difíciles En esos momentos Que necesitamos un apoyo Los super hermanos Aparecen En cierta región Vivía un padre Con sus dos hijos Vivían siempre en armonía Cultivaban sus tierras Con esmero Obteniendo muy buenas cosechas Ambos hermanos Eran muy unidos Pero un mal día Falleció su padre Y el amor de hermanos Se fortaleció mucho más Pasó el tiempo Y uno de los hermanos Se casó Y tuvo varios hijos Mientras el otro Permaneció soltero Como se necesitaba privacidad La casa fue dividida Tocándole la parte más pequeña Al hermano soltero Al comienzo No hubo problemas Pero los amigos Le decían al soltero Que era un tonto Ya que la casa Tenía que ser dividida Exactamente en partes iguales Los meses Iban pasando Y los hermanos Cada vez Se distanciaban Más y más Hasta que terminaron Dividiendo toda la propiedad Cada uno tomó su parte Y vivieron en casas separadas Incluso Dejaron de hablarse Fue coincidente Que se presentaron Tiempos de sequía Y las cosechas Eran mucho menor El hermano soltero Quien era a la vez El hermano mayor Se puso a pensar En su hermano Con familia e hijos Pensando que Con su carga familiar Pudiera estar pasando Por problemas Entonces Decidió llevarle Un saco de arroz A la semana Y dejarlo en su almacén Sin que su hermano Lo supiera Esto lo haría Los lunes Por la madrugada Así Le ayudaría A pasar la sequía Por otra parte El hermano casado Pensaba Pobre de mi hermano Debe estar pasando hambre Y como es mayor que yo Puede estar ya cansado Entonces También decidió Llevarle un saco de arroz Una vez por semana Lo haría todos los viernes Por la noche Y lo dejaría En su almacén Así Ambos hermanos Hicieron su tarea Por varios meses Un viernes Fue el cumpleaños Del hermano casado Y se le olvidó De llevarle el saco de arroz Por lo que el lunes En la madrugada Fue a dejarlo Entonces Se cruzó en el camino Con su hermano Ya se iban viendo A la distancia Pero como aún estaba oscuro No estaban seguros Hasta que estuvieron Muy cerca El hermano soltero Le dijo Feliz cumpleaños hermano ¿Qué tal la pasaste? El casado por su parte Le preguntó Bien Pero ¿Qué haces con ese saco de arroz? Aquellos hermanos Guardaron silencio Se miraron con asombro Y le explicó A dónde llevaba el saco Entonces Se abrazaron Como cuando eran niños El casado Lo invitó a su casa Y fue muy bien recibido Por toda la familia Finalmente Aquellos hermanos Volvieron a vivir juntos Sus terrenos Volvieron a unirse Y se hicieron Mucho más eficientes Luego El hermano soltero Se casó Y cuentan esta historia A sus hijos A través de los años Para que la podamos aprender Todos los que tenemos hermanos Los amigos van y vienen Hoy los tienes Mañana no Pero tus hermanos Nunca dejarán de serlo Buenas noticias Edwin Encontré a Brenda ¿Qué le quieres decir a tu hermana? Pues Que la quiero mucho Que ya son Casi 22 años Que no hemos estado juntos Pero Siempre han estado conmigo Han estado para mí Y he estado siempre para ellas El 17 de abril Se celebra el día De los hermanos en el mundo Pero Edwin No se quiso quedar Con las ganas Y hoy Primero de febrero Le quiso hacer llegar Este mensaje De amor Cariño Y apoyo A sus hermanos Hola Brenda Buenos días ¿Cómo estás? Sí Buen día Saludos aquí en Guatemala ¿Qué hora suena en Guatemala? Niña Oigo como que te desperté Te desmayané No 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 Ya están Despiertos Sí Pues ahorita Aquí en Guatemala Son a las 9 y 12 minutos Oye que tienen muchos años Inverse con Edwin Sí Demasiados años Veinte años Extrañamos Veinte años ya Pues Sí lo extrañamos Mucho Nosotros Siempre hemos sido Una familia Muy unida Ya no contamos Con mamá Ni papá Pero Sí Nosotros nos queremos Mucho dentro de hermanos Claro Claro Qué bueno Me da mucho gusto Nos amamos mucho Dentro de hermanos Y lo único que le pedimos A nuestro Creador Celestial Es de que Esté él donde esté En aquel país Donde él se fue a luchar Por su familia Se fue a luchar Por nosotros También Porque Él siempre nos ha ayudado Él De las bendiciones Que Nuestro Padre Celestial Le ha regalado Él nos ha ayudado Nos ha compartido Sus bendiciones Y pues Yo también En esta mañana Yo también Le digo Que lo quiero mucho Lo quiero mucho Nosotros nos amamos Dentro de hermanos Qué bonito Me da mucho gusto Escuchar eso Cuando tú le das Un peso a tu hermano De tu bolsa derecha En la izquierda Dios ya te mandó dos Los hermanos Nacimos del mismo árbol Puede que nuestras ramas Vayan hacia distintas direcciones Pero siempre nos unirán Nuestras raíces A los buenos hermanos Como Edwin Trenda Y toda la familia Un saludo Alex El genio Lucas El motivador Es el grupo Bronco No te lo pierdas Invita a tu amigo De las mañanas Bronco en Salinas California A todo galope Celebrando 45 años De vida artística Domingo 18 de febrero En el Silverwood Hall De Salinas Boletos a la venta En evenmania punto com Y discoteca Éxito Latinos Atención Fresno En el Williams Arroyan Theater Estarán el viernes Veintitrés de febrero Y el veinticuatro En Stockton Boletos a la venta En ticketmaster Punto com El genio Lucas Presenta A la viva De México En Circo Maroma Y Radio Viva Esta TV No tendrá Otro que hacer Nada más Se la pasa En la radio Tere Ya estás En la línea Espera en un mujer Que voy a contar Lo de la enfermedad De Celine Dion Y el documental ¿A poco? ¿Qué pasó con Celine Dion? Desde hace años Ella padece Esta enfermedad Neurológica Donde Le afecta El sistema nervioso Se llama Síndrome De persona rígida Te provoca Espasmos musculares Y por lo tanto Ella Ha tenido Que estar alejada Del ambiente artístico De sus shows Se filma Este documental Donde se habla Amigos Por primera vez A profundidad De esta enfermedad Lo van a emitir Por estas cadenas De internet Y Celine Dion Quiere crear conciencia Porque muchos Dicen Ah bueno Eso le pasa a otra gente A mí no me pasa La artista Que ha ganado Dos premios Oscar Varios Grammy Dijo en un comunicado Que los últimos años De su vida Para ella Ha sido un desafío Uno cree Que porque Eres famoso O porque Tienes un puesto En una empresa Ya eres muy feliz Y no es cierto Como dice la novela De Verónica Los ricos También lloran Los ricos También lloran Es que la gente Piensa que el dinero Es la felicidad No lo es No lo es Hay Hay casas muy grandes Que no son un hogar No Son casas Son casas Y hogares muy diferentes Son ladrillos Exacto Entonces Oye pues que la Shakira En otra Nota Mundana La Shakira Subió la foto Con la exsuegra Y todo el mundo Así como Que qué No que el año pasado Le tiraste hasta por no sé dónde Pues bueno Que no se nos olvide Que son familia Y que van a ser familia Toda la vida Porque es la abuelita De sus hijos Claro Claro Independientemente De que haya tronado Con Piqué Que al rato La verdad Pasan los años Platicas Y todo Y los hijos van a crecer Y los abuelitos Ahí van a estar Así que yo no le veo Nada de extraño Que Shakira Suba una foto Con su exsuegra Porque es la abuelita De los niños Es que cuando te enojas Pues a veces dices cosas Sin querer queriendo Dice el chavo del ocho Aunque después te arrepientes Pero qué bueno Que Shakira Maduramente Va y hace las pases Con la suegra Diva de México Porque usted lo dijo Va a ser La abuelita De sus hijos Toda la vida Diva Toda la vida El otro día No sé qué Hay que poner esa canción De toda la vida ¿Se acuerda? Ah de Manuel Que también la peleó Franco Esa es una historia Muy fuerte La de esa canción Muy fortísima Bueno Yo les dije Que la casa de los famosos Era para desempleados Entonces Se los dije Diva Lupillo No es desempleado Él tiene mucho trabajo Se los he dicho Que es para gente Bueno pero ojo Hay figuras como Lupillo Que llevan Porque tienen Ese poder de convocatoria Digámoslo así Sí Entonces Creo Creo que es el único Pero de qué va a hablar Lupillo Y lamentablemente Le pasa como Arturo Carmona Termina hablando De la famosa Que estuvo en su vida En este caso Jenny Aunque él empezó primero Y él tiene una carrera Muy padre Y discos y todo La polémica Es la hermana Los sobrinos De la hermana Sí Y lo que dijo Que fue cuando Este Lupillo comenzó a bajar Y Jenny a subir Fue y le dijo Ay qué buena hermana Que ya pegaste Porque así Ya mis hermanos No nomás me van a pedir A mi dinero Entonces Qué feo No Qué lamentable Qué lamentable Que digas eso A mí me daría mucha pena Decir una cosa de esas al aire Qué triste ¿A poco dijo eso? Eso dijo un día Ya te darás cuenta Cómo es de ser humano Pero Pero no Lo que pasa es que Pues siempre ha habido Muchas diferencias En la familia Ya ve el pleito Que traen ahora Los nietos con los abuelitos Que de seguro No les hablan Y por dinero Y cuando uno se muere ¿Qué se lleva? No nos queda claro Eso en la vida Diva ¿Y dinero que trabajaron? ¿O de qué dinero pelean? Exactamente ¿Qué cosas de la vida? Si usted es fanática De esta serie Del Doctor House Yo la verdad No, no he sido fanática De esa serie Ay no A mí me da como ansiedad Ver hospitales Y doctores Es cierto Nadie quiere estar ahí No, no, no Pero si quieren ver A mí me gusta ver así Ay la aventura Que va detrás del carro El otro siguiéndolo Y todo Esta del Doctor House Ya está en Netflix A partir de ayer Si usted es así En fanática Ay yo quiero verla Véala Ya está Desde el primero De febrero En el Netflix En chiquilla Para que usted Este fin de semana Este así En el maratón De película Y todo Padrísimo Padrísimo Y señoras Y señores Por favor No se peleen Con la familia Es lo más triste Es lo más triste Que puede existir Cuando tú te peleas Con la familia En redes sociales Es lo más patético Porque el día de mañana Es muy simple Yo lo he dicho El internet Tiene memoria Sí El internet Tiene memoria Mira yo no tengo Una memoria para mentir Yo no tengo memoria Para mentir Le digo otra cosa Diva El problema A veces es Con los adultos Y ese Ese coraje Si odio Se lo pasamos A los hijos Que ya no le hablan A sus primos Porque los papás Están enojados Que tontería Más grande Esa diva de México No 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 Mira Cuando tienes cabeza Para mentir Yo no tengo memoria Para mentir Porque soy muy honesta Señoras Y señores Entonces Imagínate que yo te digo Una mentira ahorita Sí Se me va a olvidar Que te dije una mentira La otra semana Se me olvida No me habías dicho esto Ah no Es que No Entonces No hagan circo Del árbol caído Lo digo por todas Esas disquefamosas Que se echan En redes sociales Llámese como se llame Ahora traen Al hijo de Juan Osorio Que Siento que me va a poner El cuerno La novia O sea Yo no Me enteré hasta ahorita En la mañana Que la novia de De Emilio Estaba en la casa De los desempleados Porque Ahora la novia Del Del hijo de Nurka Quiere ser famosa Esa es famosa La hija Del hijo Del productor Sí A costillas Bueno Y a propósito De esas cosas De la casa De los no famosos Dice la Ah no Los desempleados Dice la diva de México De ahí salió Una Una Este Una anécdota Para hacerla Ya basta el día de hoy Hay una muchacha De que dice Que con cinco gotitas De orin Que le pone al café Y se lo da a su novio O a su pareja Lo amarra Hoy vamos a hablar De los amarres Y de las cosas Feas Horribles Que hace mucha gente Con tal de De amarrar a alguien El día de hoy Diva de México Brujerías Ahora que comienza El mes del amor Y la amistad Sí, sí Pero allá A medio A medio panteón De tu tierra Apareció un calzón Con alfileres Y un monito Sí, claro Dicen que el monito Estaba bien feo Y bien feo Y que el calzón anaranjado Esos que ya no querías Entonces ¿Quién se compra calzones Anaranjados hoy día? Pues mira Cuatro por diez Ah, no, sí Hay amarillos Rosas Anaranjados Y verdes En el Verde limón Permítame Los que vienen En el paquete Ah, sí Que vienen de colores Y el pobre hombre Dice Pues es color verde limón Échatelo total Yo soy de los que compro Diva de México Mire Traigo uno azul Ahorita ahí está Mire No, yo no traigo Ya paguéme un poco Diva Al rato Gracias Guapísima De mucho dinero El otro día me dijo Un señor Usted es bien calzonuda Le dije No, yo no uso Gracias Las culebras El circo de los polémicos Hermanos caballeros Cierra temporada Dos mil veinticuatro En Phoenix Este cinco de febrero Y este viernes Dos de febrero O sea, el día de mañana Si usted me hace el favor Quiero saludarlo Quiero agradecerle Quiero conocerle Aquí en Phoenix, Arizona Voy a estar en el Phoenix Marketplace En el circo de los hermanos caballeros En la función de la siete treinta Llamada uno, dos y tres Tiene su par de boletos Para que nos acompañen a El circo de los hermanos caballeros Si quieres estar en forma Este es el momento Con las jugadas De David Feitelson En Chivas Ya no son puros mexicanos Dice el Piojo Herrera Cowell no habla español Y a propósito de Chivas A Mauri Vergara Y Fernando Hierro Siguen platicando Con Carlos Vela Para que juegue Junto al Chicharito En las Chivas Que equipazo sería ese Oiga Vamos con más información deportiva Señor Feitelson Hola Alex ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto Muy buenos días para ti Para toda la audiencia Bueno Ayer terminó la jornada cuatro Del fútbol mexicano En realidad no terminó La jornada cuatro Porque hay un partido pendiente Pero Se jugaron dos partidos Y realmente fueron partidos Fue una jornada Con muchos goles Queda pendiente un partido Entre los dos hermanos El Pachuca y el León Que lo van a jugar Más adelante Pero Ya los demás equipos Todos Salvo Pachuca y León Tienen cuatro partidos disputados Ayer Pumas A Pumas se le fue la victoria Empató a dos Con el Necaxa En el Estadio Olímpico Universitario Pumas jugó Los últimos quince minutos Con un hombre de más Por la expulsión De Jair Omar Cortés Esta expulsión fue Realmente de risa Entró al minuto setenta y nueve Como se adelanta en el cambio El árbitro la molesta Y unos segundos después Lo expulsa por una jugada Que comete de faul Así que Duró en el campo Treinta y cinco segundos No más A pesar de ese hombre Que tenía en desventaja Ese hombre de menos El Necaxa sacó el empate Del Estadio Olímpico Universitario Para Pumas Obviamente Pues es un mal resultado Máxime Que va a jugar Este sábado En el Estadio De San Nicolás de los Garza Contra Tigres Y en una feria de goles Un partido loco El Pachuca Le ganó cuatro goles Por tres al Atlas Perdía el Pachuco El Pachuca Al minuto nueve Dos goles por cero Contra el conjunto Rojinegro Luego apareció Este venezolano O el jugador Salomón Rondón Marcó goles A los dieciséis El veinticinco Empató a dos Tomó ventaja El Pachuca Tres por dos Empató el Atlas Al minuto cincuenta y nueve Por conducto El Lozano Y ya cerca del final Aparece ¿Quién? ¿Sí? Javier Eduardo López La llamada Chofis Para marcar de cabeza Un error terrible De la defensiva Del Atlas Y ello Significó el triunfo Espectacular Insisto Del equipo de Pachuca Cuatro goles por tres Después de cuatro fechas Monterrey América y Tigres Líderes del campeonato Diez puntos Cada uno Así que Las cosas se perfilan Tal y como han sido Y como lo marcan Los tiempos Y lo marcan Las inversiones Y los planteles Y hablando de planteles Y el América Tienen una nueva contratación Se trata de Jabairo Dilrosun Un jugador Holandés Veinticinco años Viene del Feinor De ser compañero De Santi Jiménez Juega por izquierda Juega por derecha Puede jugar como medio centro Se hablan buenas cosas de él Así que Estará llegando a México El fin de semana El América Le abrió un espacio En su plantel Al ceder a Leo Suárez Que va al conjunto El argentino Va al conjunto De los Pumas Pumas necesita Más refuerzos ofensivos Después de lo visto Anoche Juan Escobar Ese hombre que salió Entre polémica De Cruz Azul Ha firmado con el Toluca Le han dado un Préstamo A Escobar Lo han prestado El Cruz Azul Un préstamo No con opción Un préstamo El Toluca Lo tiene que comprar Sí o sí Es decir Se lo están comprando A plazos Diferidos Y lo de Jorge Sánchez Queda descartado Para el equipo De Cruz Azul Bueno en temas De boxeo Todo hace indicar Que Saúl El Canelo Álvarez Ha escogido O mejor dicho El promotor De Saúl El Canelo Álvarez Ha escogido A Germán Charlo Como su rival Para el próximo Cinco Bueno la fecha De mayo Oye David Pero que no iba a ser Munguil Que iba a pelear Contra el Canelo Sería esa la pelea Obviamente Hay que entender Que Lo mejor Que podría sucederle Al Canelo Y al boxeo Mejor dicho Al boxeo Al Canelo Es la pelea Con David de Navides Pero la quiere postergar Ahora va a pelear Contra el otro Charlo Ya le derrotó A Germán Ahora va a pelear Con Germán Así que Aparentemente Esa será la función Que sería presentada El cuatro De mayo A través de La nueva plataforma De Alheimon Bueno Han vendido las peleas A Amazon Prime Video En Pay Per View Bueno Ahí es entonces Lo que se espera Para el mes de mayo Para el Canelo Yo esperaba Munguil Y bueno pues Se siguen retrasando Las buenas y fuertes Peleas para el Canelo Nosotros continuamos Este momento deportivo Llegó a usted Por una cortesía De la pasta Crest Progel La pasta dental Número uno De Estados Unidos Hiciste un poco De memoria Nidia Si Su voz se me hace conocida A ver quien soy Buenos días Yo soy A ver si ya Y si yo digo Tu amigo de las mañanas Si si No recuerdo Ahorita no recuerdo El nombre Bueno Ya estoy como El Erasno Que el otro día Llamó a unas taquerías Para ver si lo conocían Y hasta que les decían No pues yo trabajo Ah si ya sé Quién eres Yo te voy a decir igual Soy el genio Lucas Si me has escuchado Claro que si Claro que si Oye me estaba platicando Dilia que andas tristona Que pasa contigo Dilia Ah no no Pues no Nada Todo bien Todo tranquilo Si todo tranquilo La que necesita terapia ¿Qué pasa contigo niña? No 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 nada Lo mejor es que yo quiero que Yo quiero que se sienta Muy feliz este día Y que sepa que es muy Importante para nosotros ¿Por qué? ¿Por qué es importante Para ustedes o Dilia? Porque es mi hermana Ah Pero pasa algo O está todo bien Ah pues me preocupas Yo dije ¿Qué pasa con Nidia? Siempre está muy triste Y eso le preocupa a tu hermana Nidia que te ve triste Pero yo te oigo bien contenta Ya es que Sabes que a veces Son bien preocupados Bien preocuponas O preocupones Los hermanos Y pues siempre nos quieren ver bien Y a lo mejor eso pasa con ella Y dijo Llámale a mi hermana Y dile lo Lo mucho que la quiero Y lo importante Que es en mi vida Por eso te comparto Este mensaje Que dice De la siguiente manera Escúchalo Todos en este mundo Tenemos un ángel terrenal Que nos acompaña En nuestro camino Ángeles que sin tener alas Saben lo que son Ángeles que te cuidan Y te protegen Ángeles que te aconsejan Te guían Te ayudan Y te apoyan Y cuando ese ángel Es tu hermana Eres doblemente bendecida Tú no eres Una hermana normal Eres una hermana Sobrenatural ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda Ahí estás siempre Para mí Y todos tus hermanos Por ser tan generosa Compasiva y justa Gracias Por ser Una buena hermana Bueno pues ahí está Tu saludo Y tu mensaje Nidia También yo te quiero mucho Hermana Que paso muy Muy feliz Y muy feliz Tu día Muchas gracias Bueno y sabe que Me gustaría mucho Saludarlas el día de mañana En el circo de los hermanos Caballero Hoy estará en el Phoenix Marketplace Por si no tienen planes todavía Ya los hicimos juntos los tres ¿Qué le parece? Ándele Me parece bien Pues muy bien Danles boletos a estas hermanas Para saludarles el día de mañana En Phoenix Por favor Mónica Linares Hoy ayudándome Laurita García Tiene problemas Una de sus hermanitas Se le enfermó Y como buena hermana Fue a cuidarla Nosotros continuamos Aquí está el grupo Que le canta al amor Viernes nueve de febrero En el YouTube Theater Ese viernes Nueve de febrero YouTube Theater El grupo Brindis Industria del amor Los pasteles verdes Luis Ángel Y hoy platico con Rudy Lascala Que también estará presente En este fabuloso evento No se lo pierda Es jueves Y hoy el muchacho alegre Trae noticias con su abuela Racita Mi querido genio Bienvenidos al rinconcito Del muchacho alegre ¿Qué? No, 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 no ¿Qué es eso? Oye ma Y el piwi de Cumbia Kings Que lo agarraron borracho La semana pasada Dijo que le daba mucha pena ¿No? Sí dijo abuelita ¿Verdad? Que está bien avergonzado Hasta él también dio eso Que dijo que todavía me avergonzó Pero ¿Sabes qué? Este c***o Cuando va manejando También parece bien loco Mentiras No, no es cierto abuela Yo manejo bien tranquilo Para gastar el gas No hombre Tan caro que está Mejor cuéntame del morro Que viste el otro día Que andaba cantando Corridos en la tele ¿Cómo le hacía? Es el hijo del chapo Que sabe Que me ch***a los viejos Y que soy el rey del mundo Y que tenga el letro Puro de eso del chapo Lo oye un c***o contrario Y le dice Ah c***o Usted es chapo Puro de eso ¿Cantabas el ojo abuela? Puro de eso Ah Y yo ahora ya en la gorra Soy el s***o del chapo Compró gorras ¿Tú crees que un día Que lo vean a alguien Lo van a cerrar? Oh wey Es pariente del chapo Órale A la ch***a la c***o para adentro Oye ¿Y cómo anduvo la gente Afuera de la corte Alentando al Tekashi 6ix9ine? Queremos a Tekashi Queremos a Tekashi Queremos a Harta gente ¿Tú crees que va a regresar Con la Yailin Cuando salga? Va a salir rápido Y se van a volver a acostarse Ahora se pelearon Le pegó La metió a la cárcel Él La metió a la cárcel O sea La llevaron pues Este El imbécil Hijo a sacarla El idiota ¿Entonces pagó la fianza? Yo le llevó la fianza Para que la sacaran La sacaron Ni era cierto Que estaba con la amiga Ah porque Habían dicho que Tekashi Andaba con la amiga De su novia La Yailin ¿Verdad? Y otro día La huella Ahí está en la cama Con la amiga Besándose Encuadas Y dándose pinche Languetas Dijeron ¿Por qué Está haciendo eso La huella? Si 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 estaban enojadas Si estaba enojada Con ella Ay María Purísima nombre Abuelita Esas están locas No están locas Están crazies Las huellas están Este Destrampadas Nada que ver con esa Mira abuelita Mira La de la novela La Lidia Brito Ay Esa está como Papá Miguelito ¿Verdad? Ay sí Está hermosísima Esa p*** Vieja loca Cinturita Chondote Bonito Piernas Cara Se encuera Y se queda en bikini Ni burro Se le ve a la c*** No me lo tiene encarrado Una cosa hermosa 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 Ay abuela Pero ella nomás anda con Puro actor famoso Guapo Empresario Una cosa hermosa 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 Ay abuela Pero ella nomás anda con Puro actor famoso Guapo Empresarios Puro pesudo pues Por eso Ponemos que ande contigo Pobre All right Genio Lucas Esto fue El rinconcito Del muchacho alegre Oiga Esa mañana le mando saludos A Ana Anita preciosa Está celebrando su cumpleaños Y su hermanita Mari le dice Ey Carnalita Este mensaje en el show Del genio Lucas Es para ti ¿Qué es una hermana? Una hermana es tan especial Que no hay palabras para expresarlo Es amor y amistad Es un millón de tiernos recuerdos Que perdurarán para siempre Una hermana es la mano en tu mano Transmitiéndote cariño y comprensión Sale de ella una sensación que te hace pensar que Sin ella No sabrías que hacer Y no hay nadie a quien quieras Por igual Te quiero mucho hermana Buenos días Anita ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Qué bueno Saludándote en el día de tu cumpleaños Le iba a hacer como cepillín ¿Cuántos cumples? Ocho Pinocho Nueve Diez ¿Cuántos cumples, niña? Si se puede saber Te oyes como de Te oyes como de veintidós Cuando mucho has de andar en los veinticinco Yo creo Yo creo que sí Pero con mucho orgullo Cumplo cincuenta Ay, qué bonito Mari, ahí está tu hermana Ana Muchas felicidades Me están mandando el número de la estación Para escucharla en San Diego A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Ya no oí, ya me perdí ¿Qué le dijiste a Mari, Ana? Le dije Es que le estaba pidiendo El número de la estación Para escucharla aquí en San Diego Porque ella está en San Antonio Y cuando empecé a escucharlo Que hoy dije Ay, me está mandando la numeración Para que la escuche aquí Porque me dijo que acababas De llegar aquí a San Diego Sí, regresé a San Diego Hace una semana Sí, me dijo ella Y le dije Mándame el mensaje En la numeración Para, para Y dice Búscala en internet Y como, pues yo estoy aquí Y pensé que se trataba de eso Nunca pensé que me tuviera Esta sorpresa La verdad Ah, mira A ver, Ana Pláticame ¿Qué hiciste en esos dos años Que no estuve en San Diego? ¿Qué escuchaste? Quiero saber Pues nada más La de recuerdo Porque soy bien romántica Eso Pero me gusta mucho Tu trayectoria Tu forma de llevar Los mensajes Y todas esas reflexiones Que nos hacen llorar Y nos hacen pensar Y nos hacen transportarnos A lugares que Que quisiéramos regresar Claro Cuando eran niñas Cuando no existía La maldad La envidia El enojo El coraje El rencor ¿Por qué no seguimos siendo Niños los seres humanos? ¿Qué nos cuesta? Me pregunto yo Es lo que yo también me digo Bueno, cuídense mucho Quédense mucho Y que nunca haya Un problema más grande Que el amor Que se pueden tener Dos hermanas ¿Eh, preciosas? Claro que sí Nada Nunca va a empañar Mi amor por mi hermanita Gracias, señor Me quiero muchísimo Y ella sabe Que darían vida Por ella Y por mi gordo Eso Dios les bendiga, niñas Esta es otra conexión Genialmente Lucas Anuncio pagado No representa la imagen De esta emisora Oiga, muchas veces Un familiar Un hijo Un primo Un hermano Papá o mamá Podrían caer en la cárcel Por andar manejando Bajo el estado De el alcohol Y esa situación Complica muchas cosas Gonzalo Hoy vamos a hablar Aquí con la Liga Defensora Acerca de mitos y verdades Sobre el DUI Pero antes Quiero que me digas ¿Cómo puedo ganarme 500 dólares Este 14 de febrero? Ok Pero al ganar los 500 dólares La única cosa que tienen que hacer Es ponernos en our Instagram En arroba Defensora Y seguirlos Ahí tienes la oportunidad De meterte Para ganar 500 dólares Y mira Como vamos a hablar De los DUIs Nada más quiero que todos sepan Que ya viene el fin de semana Y ya sé que muchas personas Quieren celebrar Pero si van a querer celebrar No manejen ¿Por qué? Porque el DUI es de verdad Y le puede afectar En una forma bien negativa Oye Es cierto que una cervecita No hace nada Gonzalo La verdad Mira Muchas personas dicen Oh pues una cerveza No me van a dar el DUI Pero una cerveza Es suficiente Pero una cerveza es suficiente Tal vez tú no comiste ese día Ok Tal vez no estás acostumbrado A tomar ni una cerveza O estás acostumbrado A tomar shots de tequila Y tomas una cerveza O ese día Tomas un shot de tequila Y estás acostumbrado A tomar cerveza Esos diferentes factores Pueden jugar Con una persona Y puede afectar A esa persona Que le den el DUI Yo he tenido muchas personas Que me han visto A ver Y dice Gonzalo Nada más tuve un trago Es por eso les digo Un trago Es suficiente Para ser arrestado Por DUI Y si ahora ustedes No me arriesgo Oye Gonzalo Y estaba viendo También que los jueces Se ponen más complicados Cuando es Casos de DUI ¿Verdad? Sí La verdad que sí Le voy a decir ¿Por qué? Porque el DUI Se puede evitar Ok El DUI Una persona No tiene que manejar Ellos Después de tomar Una noche Se ponen en el carro Y manejan Y también Ese delito Es tan simple Pero puede causar Tanto daño Puede Te puede meter En un accidente Alguien puede morir Y es por eso Los jueces Ponen muy Estritos Para que puedan aprender Para que ya no sigan Haciendo eso Y que cuando les digas A los amigos Es lo que me pasó Tampoco los amigos Lo hacen Oye ¿Puedes perder tu licencia Para siempre Gonzalo? Sí Mira Acuérdese Cuando alguien Garra Cuatro DUIs En un lapso De 10 años Te la quitan Por vida Segundo Si una persona Ok Se cometió Un DUI Y había un accidente Alguien falleció Te lo pueden quitar Por vida Y también Tenemos que acordarnos Que la licencia No es un derecho En este país No es el derecho Es un privilegio Y en cualquier momento Te pueden quitar Tu licencia Si no estás siguiendo Las leyes Señoras y señores Es la Liga Defensora Que como siempre Ayuda a nuestra comunidad Con sus problemas Con la ley Pues desgraciadamente Uno es ser humano Y comete errores Pero necesitamos Un buen abogado Para poder salir De esos errores ¿Cuál es el teléfono De la Liga Defensora Gonzalo? Por cualquier caso Criminal Los pueden marcar Al 888 848 1414 888 848 1414 Oye Gonzalo Si vas manejando Borracho Hay un accidente Pero no es tu culpa ¿Todavía te pueden dar Un DUI? Oh ya Al 100% Porque no debía Estar manejando De cualquier manera En la calle Si estás tomando Si estabas tomando Si tú estás yendo En una calle Vamos a decir Que parases En la luz roja Y un carro Viene atrás de ti Y te choca Ok Tal vez no es tu culpa Pero el oficial Te va a arrestar ¿Por qué? Porque estabas manejando Bajo la influencia De alcohol Bueno Ahí están entonces Las consecuencias De manejar borracho En Estados Unidos Hay una Liga Defensora Acerca a usted Hay un teléfono A donde llamar En caso de que tenga problemas ¿Cuál es ese teléfono? Y gracias Gonzalo Sanzores Ya saben Cualquier caso criminal DUIs Manejando sin licencia Casos de droga Casos violentos Casos sexuales Orden de arrestos Cualquier caso criminal Cuenta con la Liga Defensora Llámanos inmediatamente Al 888-848-1414 888-848-1414 Y acuérdense Que no están solos Muchas gracias Gonzalo Nos escuchamos a la próxima Para que sigan ayudando A nuestra comunidad hispana En este país La Liga Defensora Que bonito nombre Krishna Nos escucha en Phoenix Y dice que mañana va Al circo de los hermanos caballeros Señoras y señores Que bonita canción Perfecta para comenzar El mes del amor Y de la amistad Y con una super invitación Con un super artista Rudy Salvatore Lascala Mejor conocido como Rudy Lascala Diva de México Que belleza Que historia Cantante Productor Compositor Es una época de oro La que le tocó vivir A Rudy Lascala Amigos Genio Yo recuerdo La telenovela Cristal Con Lupita Ferrer Mi querida Lupita Ferrer Y la entrada así maravillosa Esas novelas Esas canciones de Rudy Que se escuchaban por México Centro y Sudamérica Europa Y que privilegio Entrevistarle Esta mañana Rudy Lascala Buenos días Honora Que en honor se merece Dicen que lo difícil No es llegar Sino mantenerse Y usted a través Del paso de los años Sigue con nosotros Mi gente Rudy Uy que lindo Muy buenos días A todos A todos A ver a que felicidad Y felicidad Porque yo vivo en Los Ángeles Pero mucha gente Sabe que yo vivía En Miami No Yo vivo en Los Ángeles Voy a adoro California Aparte que Con esta presentación Que nos emociona Dios mío Que linda Gracias Bueno es que no es para menos Tantos años Tantas canciones Tanta trayectoria Diva de México Y yo no sabía que Rudy Había nacido en Roma Claro Yo pensé que él era venezolano Pero eres romano Rudy Roca de Papa Conocí Eso queda 45 minutos de Roma Sí Y a los 5 años Me llevaron a Venezuela Entonces el 20 de enero Cumplí 70 años Entonces imagínate Casi toda mi vida Viví allá En Venezuela Y es mi patria De adopción Digamos Amo Venezuela Pero lo cómico Que ahorita que dijiste México Te digo algo Yo crecí con la música De los Beatles De los Rolling Stones Y de Javier Solís Entonces imagínate Que mezcla que tenía Que mezcolanza tan bonita ¿Verdad? Y luego otra cosa En Estados Unidos Donde te encuentras Un guatemalteco Un salvadoreño Un mexicano Un argentino Un español Otra mezcla de razas Rudy Todo, todo Pero es que Es impresionante Ahorita que nombraste La telenovela Sí La gente no sabe Si me permites Si me permites contarlo Porque las cosas te pasan Cuando te tiene que pasar Me recuerdo que Un disquero me dijo Que quería que yo grabara Porque yo era productor Y compositor nada más Entonces Porque mi voz Era muy interesante Y entonces Ok Grabé mi disco Y resulta que le llevé el disco Pero no le gustó Ok Bueno ¿Qué se puede hacer? Entonces No tenía más plata Estaba en Venezuela Y en esa época Estaba la guerra Entre las telenovelas Del Canal 4 Y las telenovelas Del Canal 2 De Coral Pero cada canal Y cada canal Tenía su propia disquera Sí Entonces se lo llevé Al de la Canal 4 Donde yo trabajaba mucho Porque yo hice La producción de Karina También otra gran estrella No sé cómo no Claro Y entonces Resulta que no Que no Que no le gustaba Ok Bueno Me puse a llorar Dije Dios mío Ayude Porque no tengo Ni un centavo No tengo nada Y me puse de acuerdo Con una gran amiga mía Que trabajaba Para una de las compañías Del Canal 2 Y le dije Mira Dile a la disquera Que el Canal 4 Me quiere contratar Porque Y pero Que tú no quieres Que tú quieres Que yo me quiera En el Canal 2 Dicho y hecho Esa estrategia Funcionó Me contrataron Inmediatamente Y La telenovela Cristal Cristal Ya tenía un tema Lo que pasa es que No puedo decir De quién era el tema De Carlos Mata seguro Y luego No 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 era de Carlos Mata Era de alguien Muy venezolano Pero resulta Que al presidente De la compañía Le encantó tanto Mi tema Que hasta quería Poner El nombre De mi líder Estuclario Delías Piallo Dijo que no Que se quedara Cristal Y eso cambió Mi vida Para que tú veas Como Como el destino Cuando te toca algo Te toca Cuando no te toca No te toca Definitivamente Señoras y señores Hoy en vivo Con nosotros Rodilascala El nueve de febrero La historia se marca En el YouTube Theater Con Brindis Industria del amor Luis Ángel Y por supuesto La presentación De Rudy Lascala Abriendo el espectáculo Los pasteles verdes Boletos a la venta En ticketmaster Punto com Gracias al amigo Que nos hace el favor De recibir nuestra llamada Para este programa Rudy Lascala Que gusto saludarle Una vez más En vivo y a todo color Hoy primero de febrero Rudy Oye por cierto Si Que mi amigo Hermano del alma Luis Ángel Fue el que escribió La letra de Mi vida eres tú Para que sepan Ah Yo pensé que era tuya Esa Mira nada más De lo que nos digamos Enterar La música es mía Pero la letra Porque esa era la época Que yo producía Hacía letras Para Para otras personas Pero en sí De veras Para mí No me nacía nada ¿No? Y yo quiero Hacer un paréntesis Rudy Para el público Que no lo sabe Le saluda la diva de México Buenos días El disco de Karina De 1985 Es Catalogado hasta ahora Uno de los discos Más vendidos Y una producción De usted Y muchas felicidades Porque esto Son Son garbanzos De Alibra Muchas Qué lindo decirlo Porque Ese disco Nueve temas Era prácticamente Todos míos Y hoy sé la producción Y también es otra historia Pero es que tengo Tantas historias Hasta tengo una Que ustedes segurito No lo saben A ver Rudy Cuéntala La canción Qué bello Qué bello Yo la compuse La de qué bello La de Kiara La de Kiara Que después la hizo Súper famosa La sonora dinamita Sí, claro Bueno, es que todas Estas artistas Pertenecían a TH Rodman Saludos a mi buen amigo Rodolfo Que desde los Ochentas y noventas Me traía sus discos Decía Ah, le toca Esta canción Son muy buenas Son muy buenas Y yo decía Claro Esa de qué bello Era hermosísima Desde que la escuché Se me hizo muy sensual Muy llegadora Diva de México Es que sí Es fascinante Tener un ícono Como usted Y que lo puedan ver Yo les dije hace días Vayan a ver Estas fusiones musicales Rudy Lascala ¿Qué le dice al público Que lo esté escuchando Esta mañana? Mira, lo único Que le puedo decir Es que Desayunen con un beso Desayunen con un abrazo Y desayunen Dándole gracia a Dios Que pueden desayunar Y que compren el boleto Para que lo vayan a ver Por eso mismo Claro Que pueden desayunar Que compren el boleto Porque este evento Va a ser único Lo cual Tengo más No sé cuántos años Yo creo que más de 30 años Que yo no me presentaba Y me voy a presentar Con una banda Extraordinaria Que va a ser la misma banda Que va a acompañar También a Luis Ángel Sí, mira Al señor Este Rudy Vega Le mando un saludo Y gracias por permitirnos Y darnos acceso A grandes artistas En toda la extensión De la palabra Que sin usar doble sentido Sin ofender a nadie Saben expresar Cuando hay un amor Y un desamor En el camino Del ser humano Rudy Lascala El viernes 9 de febrero Va a ser histórico Como usted lo acaba de decir Saludarlo y verlo Al lado de Brindis Industria Pasteles Verdes Es que va a ser una fiesta La fiesta del amor Una fiesta del amor A mí me dicen tantas cosas He hecho tantas canciones Por cierto Tuve una gran experiencia Trabajando con Arturo Vázquez Arturito Arturito Qué experiencia Era la época Rock mía Donde Donde yo lo produje Allá en En Canadá El disco Y me acuerdo que Por cierto Tengo que decirlo Nacho Morales El fundador De Melody Records Fue Me recibí en su casa Y en esa época Estando preparando El disco de Arturo Vázquez Es cuando aprendí tanto Y que conocí a Luis Ángel Aprendí tanto De la música latina Porque normalmente Yo hacía música Al estilo rock En inglés Y es por eso que México En especial Tiene un punto En mi corazón Porque crecí Con esa música Tan bella De Javier Solís De De todas Esas grandes estrellas Que uno veía Por televisión En las películas Y siempre he deseado Decía Dios mío Que algún día Algún tema mío O cosas mías Puedan triunfar en México Y resulta que la vida Me dio un regalo Fue en todas partes Todo Centroamérica El público Como me quiere Latinoamérica Hasta en España Entonces Cumplí los 70 años Y se lo de qué se siente Se siente que cada día Es importante en la vida Cada día es bello Para seguir componiendo Hasta el último día De mi vida Como lo hizo Shazas Nabur Que A los 95 años Tenía 30 conciertos Que tal Ese año Entonces Bueno Dios mío Que yo tengo una vida Como la de Shazas Nabur Definitivo Y ya lo logró Hoy aprendimos Que el Que bello De Kiara Es de El señor Rudy Lascala Que él dirigió La canción De Se Como Duele Un exitazo De Karina Que quedó Para toda la vida Y tantas canciones Bonitas que nos ha regalado Rudy nos saludamos El viernes 9 de febrero En el YouTube Theater De Los Ángeles California Y quiero que se despida Diciéndome una frase Que le voy a pedir Por favor Rudy Como no Soy Rudy Lascala El Genio Lucas Es bien chipocludo Porque toca La música más romántica Una Dos Tres Soy Rudy Lascala Que la pasen bien El Genio Lucas Presenta A la Diva de México En Circo Maroma Y Radio Diga ¿Cómo me haré Una foto Con Photoshop? No, no, no Pola El fútbol Se va a asustar Y cuando te vean en vivo Y dices Ay, no es la de la foto Oiga, qué agradable Rudy Lascala Qué bien Ayer también La plática muy sabrosa Con el señor Luis Ángel Y pues ya Con mis amigos De Brindis e Industria Ya la plática Pues yo desconocía Nunca había platicado Ni con Rudy Ni con Luis Ángel A pesar de hacer 35 años De hacer radio No tuve Esa oportunidad Y hoy se nos brindó Y de qué manera Muy accesibles Muy agradables Esos son artistas En toda la extensión De la palabra Diva Son artistas Así Son artistas Bueno, pues hoy Prepárense para el Ya Basta Boletos a la venta En ticketmaster.com Para que no se pierdan Este evento El próximo viernes ya De nueve días Nueve días Diva de México Y hay que estar ahí Llevar al amor De tu vida Por favor Y a la esposa ¿Y a la esposa no? También Que malvados somos Que sigue Pues hoy vamos a hablar En el Ya Basta Rudy Cuídate mucho Buen amigo Nos saludamos El viernes nueve de febrero Gracias Rudy Muchas gracias Muchas gracias Juventud Gracias Que Dios me los bendiga Amén Amén Hasta luego Ay, qué bonito Es lo bonito Verdad de Dios Que sí Fíjense que ahora Hablábamos de algo Muy agradable Vamos a algo Muy desagradable Porque hay gente Que hace cada cosa Que es difícil creer Que personas Que tienen estudios Personas que Que no necesitan Hacer ese tipo de cosas Porque vaya usted Y vea A Lesca Génesis Está guapísima Yo no creo Que ese tipo de mujeres Tenga necesidad De anunciarse En las redes sociales Ay, estoy sola Me gusta que me echen flores Yo no creo Que ella tenga necesidad De hacer un amarre Para conquistar a un hombre A Lesca Génesis No sé quién es Pero allá voy Diva de México No tuvo reparo En compartir Con sus compañeros De la casa De los famosos En Telemundo Que sabe hacer amarres Para volver locos A los hombres A mí nunca me recibo Hacer el café Porque de seguro Si me gustas Ya lleva cinco gotitas De mi orina Pero y las tendrá Guardadas en un frasco Ay, aquí tengo los O va y dice Ay, no sé Diva O sea, ¿cómo? ¿A dónde vamos? Olvídese de Lesca Olvídese de las cochinadas ¿Qué hace? ¿Qué cosa? ¿Qué le hicieron a usted Para que haya pasado Por situaciones desagradables? Sí Porque yo no creo Que haya alguien Que diga en su sano juicio Pues yo le hice esto A fulano Para que se friegue No va a haber Pero si hay gente Que le hicieron Que te hicieron daño Que te hicieron Lo dije hace rato Hay gente que Imagínate Con todo el poder de Dios Se ha de reír Dios De esa gente Ingenua, por supuesto Sí Que dice Ay, con este papel Y esta foto Y este alfiler clavado aquí Ya va a ser el otro Por favor No eres Dios Para tener el poder de mover No Dispénsame Pero no Pero hay gente Tan ignorante Que cree Que con esos disquiamarres Esas disquenergías Que si te llegan Las energías negativas Sí No nos vayamos tan lejos En una reunión Está alguien que te cae mal Muy mal A mí me ha pasado Con gente Que Nada más de verla A mí me olía la cabeza Por su energía Entonces su energía Me provocaba Dolor de cabeza Y no me ha hecho nada Simplemente tiene una energía Muy pesada Esa energía Energías Es la disque brujería Les digo porque He leído sobre estos temas Para enriquecer mis programas Entonces La energía Que alguien te manda Desde el saludo Desde el Hola O el Hola Tú notas La vibra bonita O el Hola Ya sabes que no quieren hablar Que están enojados contigo Lo que sea Esa es la brujería Sin necesidad De que te hagan moños Y monitos Y alfileres Y fotos No Pero hay gente La que si le llega esa energía Y dices Ya no trabaja ahí Lo corrieron Le hicieron brujería No es que le hayan hecho brujería Simplemente La energía que estaba ahí Es la que ya no funcionó Igual en el amor Ya no quiero que ande con fulana Ese hombre Es para mí Lo voy a tener en mi cama Entonces Llega esa energía Y la disque bruja Te dice Y las que no cobran Son mejor ¿Cuál son las que están más podrías en billete? Porque si le ibas a dar 50 dólares Ya le diste 200 De eso vamos a hablar hoy En el ya basta Con la diva de México No se lo pierda En la próxima hora Gracias diva preciosa Gracias Mientras tanto Ah si la dama De hierro Imagínate El puro hierro Epa De que sirvió tatuarte mis ojos Para luego borrarlos con otros Es lo que dice Belinda En su nueva canción Y va duro y directo Contra Cristiano Dal De eso nos habla Gustavo Adolfo Infante En cuestión de minutos Para que no se lo pierda Eleuterio Cuatro meses sin trabajar Y buscando Y no encontrando Eleuterio Si lo que pasa Este Genio Que realmente No hay trabajo Vivo a Los Ángeles Me vengo hasta la ciudad De Hatton Y pues de cuatro meses Llevo como dos O tres días Y ya sabe que Los gasto Renta Y gasolina Y ya Estoy bien desesperado A ver si por ahí La raza Que tiene trabajo A ver si me invita Genio ¿Qué sabes hacer tú Eleuterio? Handyman Tengo este Tengo mi propia herramienta Tengo mi camioneta O sea poner Drive Voltail Cemento Bloque Moldura Puertas Ventanas Oiga pues Si tiene un trabajito Por ahí Para Eleuterio Se lo vamos a agradecer En estos cuatro meses Tres días Y horas Minutos Y segundos ¿Cómo le has hecho Para cubrir los gastos A Eleuterio? ¿Tenías un guardadito? Un guardadito Que teníamos por ahí Y realmente Ya se está acabando Ya me siento bien Desesperado Y luego Pues si la raza Por ahí Tiene Trabajo Pues que me inviten ¿Estás casado ¿Estás casado Eleuterio? Bueno Bueno te voy a decir Una cosa Te preguntaba eso Porque muchas veces Ante la frustración Nos desquitamos Con las personas Que menos las deben Para que pues De esa manera En lugar de recibir El rechazo De tu pareja Recibas el apoyo Y una vez que te sientes Respaldado Y apoyado Pues este Y con este mensaje Esperemos de que Alguien te ayude A salir de esta situación Complicada Señora Señor Si tiene algún trabajito Para Eleuterio Aquí en el área De Los Ángeles Quiero que me le llamen Por favor A alguna compañía O alguien que sepa Que necesitan Un trabajador de construcción Llámenle A Eleuterio ¿Cuál es tu teléfono Amigo? Mi número de teléfono Es 323 356 5532 A ver Déjalo anoto Área 323 356 5532 32 Te deseo Toda la suerte Del mundo Y primero Dios Apareció Y alguien con trabajo Para ti Gracias Muy amable Que tienen un bonito show Me encanta Tu reflexión Gracias Buen amigo A ver muchacha ¿Cómo se llama Tu amiga La cumpleañera? Es mi comadre Se llama Debbie Bueno Para la comadre Amiga Le decimos Feliz cumpleaños Querida amiga Te regalo Una tijera Para que cortes Todo lo que te impida Ser feliz Una puerta Para que la abras Al amor Unos lentes Para que tengas Una mejor visión De la vida Una escoba Para que barras Todo lo malo Un osito De peluche Para que nunca Estés sola Un espejo Para que veas Lo hermoso Que hay en ti Una cobija Para cuando sientas El frío De la soledad Una cajita Para que guardes Para que guardes Todo lo bueno Pórtate mucho Pórtate bien Que te vaya Bonito Y que el tren En el show Más familiar De la radio En la unión americana Y bueno Bajo la batuta De Alex El genio Lucas Desde la ciudad De México Vamos con información De primera mano Fíjate que Claudio Yarto Tú sabes El líder De Caló Ponte atento Ponte Ponte atento Fue acusada Acusada Por Federica De Cabá Federica Quijano De que cuando Ella tenía Dieciocho años Hace como Treinta Treinta y dos Años de edad Dice que La acosó Sexualmente Que dijo A ver ¿Quién de usted Ya tiene dieciocho años Que dijo Federica Yo Según ella ¿No? Y que le dijo Entonces ya me las puedes dar Y le pregunté A Claudio Yarto Le digo Eso le dijiste Yarto Y él jura Y perjura Que es mentira Esto Escuchemos A Claudio Yarto Pues aquí oyendo Unas declaraciones Desafortunadas ¿Verdad? Porque En mi memoria Padrino Con la única persona Que hablamos en ese momento Porque dice que salieron Con todo el grupo Que cosa tan delicada Pero ¿Por qué esperarse Tantos años Gustavo Adolfo Infante? No lo sé No lo sé Ahora Digo Si fue acosada Que lo diga Pero él asegura Que no Y además Dice Yarto Me dice Que ya lo había Platicado Con Federica Y Federica Nunca le dijo Nada de eso Entonces Si me parece Como muy fuerte Que a nuestras alturas De la vida Decir algo Y como dices tú ¿Por qué esperarse Tres décadas Para decir algo así? ¿No? Digo Si ya tenías Dieciocho años Ya tenías El poder De saber Que era un acoso Y expresarlo O denunciarlo Pero ¿Por qué esperarse Treinta años Para hacer esas declaraciones? Se vuelven a pelear Públicamente Poncho de Nigris Y su mamá Dice De reality Que está embrujado Poncho ¿Cómo ves? De no creerse O sea Yo pensé Que era una broma Esto que era algo Para tener vistas En redes sociales Monetizadas Y demás Pero digo ya Insultos tan feos Que la mamá de Poncho Se meta con la suegra De Poncho Y que Poncho Le diga A la mamá Que está loca Y que por eso Nadie la quiere Y ya me parece Demasiado Escucha El tiro que se averitaron Al aire Creo que te expresas Así de tu mamá Te vas a ir al infierno Pero directo al infierno Y vas a ver Vas a ver Allá nos vemos Tú vas a llegar primero Yo me voy a ir al cielo Directo Que chingados mamá Te vas a estar al lado del diablo Vas a ser la esposa del diablo Oiga pues estamos hablando Del pleito De una madre Con su hijo Y creo que la ropa sucia Se lava en casa Muy mal Por ambas partes Desde mi punto de vista Gustavo Totalmente Me parece muy lamentable Yo creo que A los padres Se les honra Se les respeta Y se les ama Aunque luego también Hay mamás muy metichas Pero si quieres Reclamarle algo A tu señora madre Primero es con respeto Y segundo Yo creo que es en privado Mi punto de vista Definitivamente Oye pues ya salió La canción Cactus De Belinda Vamos a escuchar Un fragmento Donde le da con todo A Cristian Nodal Gustavo Adolfo Infante Sí señor Vamos a escuchar Hoy quiero sacar Todo esto Que lleva Cargando mi corazón Porque la terapia ayuda Pero la música Sona más calor ¿Tiene necesidad de esto Belinda O lo está haciendo como Shakira Para el asunto comercial Gustavo Adolfo Infante? Para meterse un billete Para facturar Porque ahora ya no es Ya no es Belinda Es Belica Y dice Mi pecho no es bodega Lo que me hace mal Se va para ya sabes dónde Y después se le va durísimo Dicen que todo sana Con tequila Bebo Y nomás la echo Sal a la herida Es decir que Aparentemente Dice ella Según ella Que Cristian Nodal Se portó muy mal Yo no creo que Nodal Responda Yo creo que Nodal Está en otra etapa De su vida Creo que está muy contento Con Caso Y con el bebé que tiene Yo pensé que esta situación Ya se había cerrado Ya se había terminado Pero Belinda Lo revive con su canción Cactus Lo dijo Gustavo Adolfo Infante Un abrazo hermano Gracias Es lo más nuevo de Belinda Cactus Qué cosas de la vida Oiga los martes O los miércoles Echamos lotería En la casa de usted Por supuesto es bienvenido Bienvenida cuando guste Pero hay una invitada Que nunca nos vaya Ella y su señor esposo A la amiga María Elena Le mandamos un saludo Y un abrazo Hasta la ciudad de King City California Besos y abrazos Felicidades hoy En el día de su cumpleaños ¿Qué nos irá a hacer de comer? Fíjate cómo somos En lugar de decir ¿Qué le vamos a hacer A la cumpleaños? Ya estamos como los hijos Esperando herencia Y no hacemos nada No hacemos nada por ganárnosla Pero ya estamos apuntados Para la herencia Ya ves que hace muy rica la ensalada Y luego también Lo que son las galletitas Y bueno La verdad una chulada Felicidades Felicidades Ahí a su señor esposo Que me imagino Que hoy la va a agasajar Bonito Al buen amigo Santoyo Le mandamos un saludo Hasta King City California Hola Vero Buenos días Mañana me va a dar mucho gusto Darte un abrazo a ti A tus hijos A tu esposo A tu hermano A tu hermana A quien guste llevar al circo De los hermanos caballero ¿Eh? Yo te quiero tener Para llevar a mis hijos Para saludarlos Porque la mañana Que me contestó Llegué emocionada Con ellos Y les digo Mija Traigo al señor La línea Y me dicen Loca Le digo No sirve Le traigo la línea Y cuando usted me contestó Buenos días Me dijo Espérame la línea Y me colgó Y me dice Mi hija Oh que bien Dice ¿Qué te dijo? Con esos amigos ¿Para qué quieres enemigos mamá? No Mi hija estaba esperando Que me contestara Porque le iba a decir Que me bloqueara Porque me dice Que soy la bruja Porque me entra La llamada Quiero que lleves A toda la familia Gracias a don Rubén Caballero Otro año más En la ciudad de Phoenix Arizona Con mucho éxito Casi todo el mes Todo el mes en Phoenix Arizona Quítenle el casi Todo el mes En Arizona Y la gente De la comunidad hispana Respondiéndole como tiene Que muchas gracias A la comunidad De Phoenix Arizona Primero Dios Mañana Vero Por allá Nos vemos Eli Rivera ¿Cómo estás Eli Preciosa? Buenos días Soy Eli Buenos días Genio Solamente aquí Quería saludarte Siempre te hablamos Después a Liliana y yo Pero Hoy se quedó mi hijo Porque no se sentía bien Para ir a la escuela Y le dije Voy a marcarle A Genio Lucas Porque siempre le comentamos Le hablamos a Genio Lucas Y me dice Ah no te creo No te creo Sí aquí está Aquí te lo paso Ah ok Pásame a Diego Por favor Hola Hola Diego ¿Cómo estás? Más o menos Estoy un poco enfermo ¿Qué tienes Diego? A ver Platícame Tengo como tos Y Creo que Tengo como flu O algo Ah Y le pegó la gripe A Diego Bueno pues Aquí está tu papá Con mucho cariño Y amor Cuidándote Y esperando Que te recuperes pronto Ya sabes que eres Su tesoro Su amor Y A uno como papá Le duele Cuando los hijos se enferman No le hace que sea una gripita No le hace eso También pues Quisiéramos ver siempre Bien a los niños Y Y por eso Te mando este saludo En el programa ¿Eh Diego? Ok ¿Cuántos años tienes Diego? Ah Catorce Tan chiquillo Te voy a poner una canción De cepillín Para que te alivianes Diego A ver Pequitas Cántale una por favor Al buen Diego Venga Échale pecas No llores No llores Te dije Cántale No llores Al amigo Diego Que está malito Las siete ya van a dar El niño va a merendar Las siete van a sonar Que cuento de no acabar Porque el pequeño Es un llorón Que siempre sale Con esta canción Ay mamá Me duele mi diente Porque trae La leche caliente Yo así no La quiero tomar Que se la lleven En el frío En el frío Ay Me trajero Mandan saludos Y hombre Pa' nuestro amigo Diego Que está malito Hombre Pobrecito Diego Cuídate mucho Tu papá Eli te quiere mucho Gracias por escucharnos Y aquí le va más La leche muy fría Yo así no La quiero tomar Que la vuelva a calentar Tiene catorce años Diego Nosotros como padres Siempre quisiéramos Que nuestros hijos Se quedaran pequeños Para seguirlos cuidando Y apapachando Cuídate mucho Dieguito Gracias Eli Por llamarnos Y compartir con nosotros Tu alegría De ser parte Del show más familiar De la radio en español Que bonitos tiempos De nosotros Cuando oíamos las canciones De Cri Cri No Magdalena Palafox Cri Cri Bueno cuando ya fuimos Creciendo Pues que Tatiana Que Timbiriche Pero eran letras Parchís Menudo Parchís Menudo Topollillo Ay que La gota de agua Que da la nube Como regalo Para la flor Llegó Gastón Con su canción Llegó el mes del amor Y de la amistad Es primero de febrero Del dos mil veinticuatro Y Gastón Ya se puso romántico Hola hola Muy buenos días genio Buenos días amigos ¿Cómo andamos? Un placer saludarles Como siempre ¿Usted qué ha hecho Por el amor de una mujer? Aparte de bajarle La luna y las estrellas Regalarle flores Chocolates Cuénteme Por el amor de una mujer Mucho yo tuve Que aprender Pues no barría Ni trapeaba Me convertí en todo un chef Aunque debo reconocer Que en un principio Todo yo quemaba Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Hasta dejé de discutir Solo diciendo Sí mi vida Y creo que hasta le mentí Si pregunto alguna vez Dime si me veo gordita Todo me parece Y no dejaré Y le mando un abrazo Y le mando un abrazo Y un saludo enorme En el día de la amistad Bueno en el mes de la amistad En el mes ya empezamos 28 de febrero Día especial para amar Mientras el resto del año Perfecto para pelear ¿Qué es eso? Mejor cambiemos todo Y todo el año Pues amando Queriendo Respetando Y siendo leales Saludos para Yadira Díaz Y la familia López Díaz De parte de Alejandro López En Sorpresa Arizona Yo no sabía que existía Un lugar llamado Sorpresa Arizona Yo tampoco Pues ya lo sabemos A partir de hoy Ya aprendimos Oiga a propósito De Arizona Si necesita vender Una casa súper rápido En Arizona o Las Vegas El cierre es rápido Entre 7 y 10 días Pagan los costos de cierre No hay comisiones De Realtor No piden reparaciones Y le dan hasta 30 días Para cambiarse Después de recibir Su cheque Así es que si quiere vender Su casa súper rápido Deja que compramos casas Te haga una oferta Llámales 866 866-311-9020 3 Es 866-311-9020 Magdalena Palafox ¿Qué hacer con el noviazgo En edades tempranas? Y me refiero a la adolescencia ¿Qué pasa cuando nuestros hijos O hijas se enamoran A temprana edad? Mira Alex Muy buenos días Es una inquietud Que surge Cada vez Con más frecuencia Precisamente Entre los chicos Que van cambiando Su manera de pensar Van creciendo Y hay tantas preguntas De los papás ¿Es bueno prohibir El noviazgo Cuando los hijos Tienen ya sea 12, 13, 14 años? ¿Cómo le hago Para que mis hijos No se distraigan Y sigan enfocados En sus clases De las escuelas? Bueno Lo primero Por favor Papás No prohíban Porque el cerebro De su hijo De su hija Va a generar Un mayor grado De interés Pues si, pero si tiene 11 o 12 años ¿Qué le estás diciendo? ¿Que si está bien? No, no, no Vamos por partes Precisamente Porque si tú le prohíbes En su cerebro Crece la adrenalina Y la endorfina Entonces si tú prohíbes Ellos Al contrario Van a estar así Como que Ah, me lo prohibió Lo voy a hacer ¿Y cómo lo voy a hacer? A escondidas Lo que sí podemos Es regular las normas Que se practican En el noviazgo Ejemplo Vamos a decir Que tus hijos En un momento Pues ya dijiste Vamos a negociar Porque yo pienso Que con los hijos Tener la confianza Y negociar Vamos a ver Cómo te vas comportando Cómo vamos Viendo tu madurez Porque para tener Una relación Que vamos a decir Como decimos en México Alex De manita sudada Hay hijos Que van a ser maduros Y van a entender Que no van a tener Que dejar la escuela Que van a tener Que enfocarse Que no van a estar Solamente pegados Al celular Pero tú sí Puedes en un momento Ir creciendo Y viendo Cómo le vas a ir haciendo Para que ellos En un momento No te engañen No te digan mentiras Y decirles Si tú me ocultas algo Yo voy a dejar De creer en ti O en un momento Voy a empezar A sentir que me estás Fallando de esa manera Y yo ya no te voy A poder dar Pues lo que es Que vayas con tus amigas Tener la confianza Voy a perder La confianza En ti Entonces Importante Alex Que haya una buena Comunicación Y que vayan También hablando Con los hijos Y decir Bueno Hay muchos papás Que dicen Espérate Hasta los 15 años Los 16 Y vamos a ver O sea No nada más Que el hijo Quiero tener una novia Quiero tener un novio Y los papás Digan Va Pero no También hay que estar Con ellos Viendo qué es También otra de las cosas No castigar Quitar los celulares Alex Eso lo hacen muchos papás Quitan los celulares Y piensan que con eso Ya se acabó la bronca No Los castigan No Pongan consecuencias Cuando tú dices castigo Tú eres el malo Cuando ponen consecuencias Son las situaciones Que ellos mismos Hicieron Y ellos mismos Se pusieron la consecuencia Entonces No avisen a los hijos Que Ah pobre de ti Si vas a hacer esto Importante Alex Siempre la comunicación No sabe cómo lidiar Con sus hijos Tiene problemas Con su pareja O con algún ser querido La coach de la radio Le puede asesorar Con esas cuestiones ¿Cómo te contactan? Claro que sí Alex Miren mis redes sociales Facebook Instagram YouTube Y TikTok Como Magdalena Palafox Oficial Y un número muy fácil De marcar Área 831 269 0441 Área 831 269 0441 Y recuerda Que estás donde estás Porque quieres estar Si no Ya hubieras hecho Algo por cambiar Los errores Que cometemos Los humanos Se pagan Con el Ya basta Solo Con el Genio Lucas Diva ¿Me da Permiso Venirme a comprar Algo? Ve a Contestar Los teléfonos Diva A lo mejor Trae urgencia Ay sí ¿Qué vas a comprar? Acuérdense que es Final de mes Diva de México Es que como le pagué Pobreza No hay en qué gastar El dinero Así la gente De verdad Hay gente Que no le dura El centavo Nada Decía mi abuela Hasta parece Que les da comezón El dinero Rápido Lo quieren gastar Y mi abuela decía Hasta parece Parece que te quema Que te quema las manos El dinero No guardas nada Porque le decía Abuela Me das un peso Para las palomitas Y el que te de ayer Eso fue Pero parece Que te quema Las manos El dinero Me decía mi abuela Y le mando Un abrazo Y un beso Hasta donde quiera Que se encuentre Y a mi mamá Que anda vendiendo De seguro ahorita Ya caldo de pollo En la plaza En el estado De Guerrero Ay que chulada Tráete la vela Color negro Y tráete el dibujo Y la foto Pola Que va a ser diva Tráete los alfileres Tráete los Tráete los Para que es eso diva Y tráete los huesitos Que agarramos de allá Molidos De chabacano Si unos huesitos 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 De chabacano Por que hace la gente Esas cosas Por que no es feliz Por que Creen que Haciendo ese tipo de cosas Van a amarrar Alguien en su vida Si servirán Esos amarres diva Yo he oído Gente que dice Le devolvemos Al ser amado En dos días Se estará comiendo De sus manos Y luego Ponen En el nombre de Dios Y te usan a Dios Rompo este conjuro Digo No les dará pesar A esa gente Claro Si existen Ojo Si existen Esas personas Que dicen que hacen amarres Es porque hay gente Que consume Eso Oiga diva Fíjese ahora que decíamos Hay gente que usa El nombre de Dios No sé dónde Y no sé hace cuánto tiempo Pero yo lo leí De que la gente Antes cuando juraba El nombre de Dios En vano Le cortaban la lengua Cuando descubrían Que era una mentira Y usaba a Dios De por medio ¿Usted conoce La historia del pinky promise La promesa del dedo? No Que si no cumplías Tu promesa Te cortaban ese dedo Por eso era la promesa Del pinky promise El dedo chiquito Pues te lo quitaban Por andar Haciendo promesas Que no cumplías Que fuerte Eso es demasiado Drástico ¿No? Si, si, si Hay conjuros Disque para separar Parejas Entonces A usted Le han hecho Esa energía Como yo lo dije Hace rato Existe la mala energía De la gente Que te hace males Y te llega Por supuesto Esa energía Que ya El otro Que ya te dejó Y andas tú De ardida O de ardido ¿Qué quieres Que deje a la otra? ¿Para qué lo quieres Al viejo tamaludo Después de que te puso Los cuernos Ridícula? Caray Bueno vamos a las líneas Telefónicas Para escuchar Menjurges y Menesteres Que han hecho Algunas personas Saludos genio Desde el Valle Central De California Estoy escuchando Por acá Saludos a sus compañeros De trabajo De parte de Felipe Méndez Está lloviendo Por eso no fui a trabajar Ah pero no me pierdo El programa Felipe, Felipe Buenos días Muchas gracias Gracias don Felipe Méndez Ángel Estás con la diva de México Y el genio Lucas En vivo y a lo grande Angelito de mi guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día Ay que tierna No de noche no De noche no Ay no De noche no Cabezón Ándale Ridículo Cuéntanos ¿Crees en estas tonceras De que me hicieron brujería Y luego te llevan Con la disque curandera Mira hasta me sacó un hueso Me sacó gusanos Y todo Cuéntanos He escuchado de eso Sí Pero no No este A mi no me ha pasado Gracias a Dios No me ha pasado Porque Yo tengo Como usted dice No adoro a la muerte Pero la muerte me protege a mi Sí Pero si alguien Me dijo Que cuando tenía Una persona Este Le quitar El calzón Como lo dicen Sí Sí Perdón con la palabra Sí Sí Y hacerle agua De calzón Ajá ¿Cómo es el agua De calzón? Le da una infección Bruta en el estómago ¿Y luego? No 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 creo que sea eso Resulta que hice esto Para esta persona Hoy lo hizo Y viene un amigo Sí Y se toma el agua Y se enamoró de ti No Pues ya No No Se puso loco No 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 A ver Espérame Cuando dices loco Ahorita me dices Qué clase de locura Marco Ferreira Te manda un abrazo Y un beso Tu esposa ¿Cómo te llamas niña? Rosa ¿Y por qué tanto amor De repente Para Marco Rosa? Algo que él se me hace No es dinero No No Al contrario Yo siempre Él también habla Y me manda mis saludos Y él siempre está Siempre está atento conmigo Y es lo Es No es Es como No siempre Como se dice Con lo que dijiste Es que Algo quiero nada Más que su amor Eso Qué bonita y sana Costumbre de saludarse Rosa y Marco Ferreira En este programa Gracias niños Que sigan igual de enamorados Solamente quería hacer ese énfasis Porque dice Ángel Que se volvió loco El muchacho Cuando se toma el agua de calzón Que Ángel Había preparado para alguien más Ángel ¿Qué clase de locura se hizo Tu amigo por ti? No puedo Sí puede Diva Agarró Y Me dijo que Me fui a bañar yo Porque íbamos a salir Con unas amigas De De él Sí Y resulta de que Cuando ya Cuando yo Me estaba bañando Entró Y luego después Que querían unas bebidas Y me puse a prepararle Las bebidas Y llegó Y me quiso agarrar Por detrás Pero Como yo le tenía Mucho respeto a él Sí, sí, sí Dije No, no Cálmate Y luego nos fuimos A un bar Ajá Y a fuerte Quería que lo besara Ah, Dios Es que andaba borracho A lo mejor Y tú le achacas Al té de calzón Que se tomó, ¿no? No, pues ni Ni habíamos tomado nada Imagínate Oye, pero al final Del día, Ángel ¿Qué pasó con Con tu amigo? Ya entendió De que Tu amor No era para él Era un hechizo Es que Él ni sabía Que era hechizo En primer lugar ¿Y cómo se le quitó Esa ansiedad? Se tomó Se tomó La agua Pero Sí existe Eso Como ustedes dicen Sí La energía A mí no me ha pasado Porque yo casi Soy de las personas Que no como Algo Si no sé Quién es la persona Eso es bueno, ¿eh? No comer cualquier cosa Que te dé Un desconocido O desconocida Genio, soy Miguel Dile a la diva Que quiero ver el mar Quiero ver el mar Miguel, agárrame el gato Y juega con él En la cara no Porque soy artista Soy artista Vamos a hablar De los conjuros La brujería Los trabajos De hechicería Que hicieron Para que tú Cayeras en las redes Del amor Cuéntanos Tenemos llamada Hola Hola 9500 Gracias Jorge La tica con la diva Ay, esa música Me da como miedo A mí también, diva Jorge Pero yo me aguanto Jorge No, Jorge Anda en otro momento Arturo Buenos días, Arturo Estás con la diva, Arturo ¿Cómo está? Déjame, me pongo así Tenebroso Hola, diva Hola, Arturo ¿Quién te hizo brujería? Si te digo comando Te vienes corriendo al radio No, no Volando Volando Oye Díjanos Déjame, te digo Primeramente Hace 17 años Tenía un negocio Y pues la economía Se lo tragó Entonces se puso Canicillo Pues la de recesión Se tragó mi negocio Entonces yo caí En una depresión Crítica Y me decían A ver, esta mujer Seguro estás embrujado Y ya ves que a veces Te andas La desesperación Más perdido Que la llorona Y pues fui No, no Mira 80 dólares de entrada Y luego dice Te voy a dar un papel Y te voy a mostrar La cara del enemigo Ven para la otra semana Otros 80 Y luego me dice No, hombre Y le digo Pues yo no veo nada No, no Es que, mira Y me decía Con 1,600 Te voy a arreglar todo esto Por favor ¿Cómo así? Ahorita te los doy Ya es más Aquí están Le hubieras dicho Y me dijo No, no Te tienen Pero bien jodido Es más Te vas a Si no te mueres Quedas Y eso fue hace 17 años ¿Cómo se llamaba La disque charlatán? Digo, bruja No sé Una que se llama Dios Pro Satélite Como Venus Así o así ¿A poco? Sí Estaba en la ciudad De San Bernardino Esa doña Es un cuerazo de mujer Cuando la mire Dice Ay, güey Como que con esta me confongo Dice yo Oiga Fíjese que estaba viendo Ahora que hablamos De cosas de brujería Belinda sacó una canción Que se llama Cactus En el minuto 1 Con 40 segundos Aparecen menos de un segundo Los cuernos del diablo Pero no tiene nada que ver Con la historia Y se me hace que también Es brujería Para que pegue la canción Mire Diva Aquí se lo voy a pasar Mire A ver si lo alcanza a ver Sí Ahí va Mire Nada que ver Ahí En ese puro flash Sí Apareció el demonio Y se va O sea En un puro flash Véalo Un minuto 1 con 40 Aparece el demonio Ahí en la canción De Belinda A mí esas cosas Me dan Ñañaras En aquellos años Decían que Ay los artistas Hacían pacto Con el diablo Para tener éxito Y que quién sabe qué Entonces Pues ahí está Usted cree en esto Le han hecho estos trabajos Platíquenos Tenemos llamada Niña Pola Te escucha la Diva Pola 9000 Esa ya la dijiste Pola 9000 11 La 9005 Diva Que sepan que tengo Más de 10 mil Sí, eso sí Bueno Está Ana En Los Ángeles ¿Cuál es tu testimonio Para la Diva de México, Ana? Yay El zar de la radio en vivo Hola, buenos días Buenos días Oh Mire A mí me pasó Algo Muy, muy raro ¿Qué? Que Yo estaba Viviendo con una persona Esa persona Todavía entró a vivir A la casa Con mi mamá Que tuvo el descaro De llegar a vivir Todavía A la casa Cuando ya estábamos separados Y él adora la muerte Y dice mi hermana Que un día Ella se le ocurre Y se mete al cuarto Donde él vivía Y que Tenía fotos mías Y veladoras Y un montón de cosas Cosas puestas ahí Que le dijo ¿Y por qué tienes a mi hermana ahí puesta? No, dice Es que le estoy poniendo flores Y la tengo velando Para que le vaya bien Mira Para que me fuera bien a mí Ay Dios Y tú ¿Y tú dónde estabas en ese momento Cuando tu ex Ponía todas esas mugres? ¿Y estabas tú? Yo estoy Aquí en Los Ángeles todavía Pero Yo me salí de un lugar Donde yo vivía antes Porque me Volví a juntar con otra persona Y desde que yo me junté con esa persona Yo me la he pasado enferma Y enferma Y enferma Y enferma Y a mí me duele una cosa A mí me duele otra Y a mí no me va Me va Me tengo una depresión Que hasta yo misma Me he querido matar Ay no ¿Qué puede ser eso Diva de México? Pues tienes que ir al médico Porque ahí es un problema psicológico No es de brujería No es de brujería Y es un rollo psicológico Que te duele algo ¿Cuál es la raíz de ese? Me quiero matar Automáticamente en cuanto le dijeron Es que ella no sabía Y no le pasaba nada Pero en cuanto se entera mentalmente Dice Me están amolando Y ya cayó Ya caíste en el problema De la ansiedad Y cosas mentales Psicológicas Dice Está con los que dicen genio Es que Hay mucha gente que yo he escuchado Es que el diablo me hizo cometer eso Ay ¿Cuándo vas a admitir que eres tú Y tu calentura Y no el diablo? Tenemos llamada Pola Sí Por la cuatro mil trescientos uno Pancho está en Carolina del Norte Hola Pancho El del rancho Hola Hola buenas tardes Buenas tardes Pancho Pancho el del rancho ¿Cómo están? Bienvenido Qué delicia Escucharte ahora en la mañana Gracias Gracias ¿Qué tienes Pancho? Cuéntale a la diva Pues bien embrujado También me embrujaron ¿Cómo? ¿Cómo? Hace un punto de que Ya me decían la bamba ¿Por qué? Pues nomás quería estar arriba Arriba y arriba ¿Quién te embrujó Pancho? ¿Para que hicieras eso? Diles ¿Qué te enseñaron? Que la tuve que llevar a la corte Y cuando estábamos frente al juez Le dije lo que pasaba Y en eso llegó la muchacha Ahí estaba ella también Se levantó la falda Y le dice al juez Mire Aquí está el embrujo de ese hombre No hay Pancho No hay Pancho Tenemos llamadas niña Pola Sí, pola ocho mil Te amo Pancho Vamos con Luz Aguirre a las regas Hola Luz Ay Dios Eso se llama ven a mí Pancho ¿Cómo está? O sea Luz Bien Bien Oye ¿Te embrujaron o qué? Bribona Cuéntanos No Mire Cuéntanos Yo le quiero contar Fíjese que yo tenía una amiga Que ella Pues ya pasó a mi mejor vida Como dicen Sí, sí, sí Pero fíjese que Ella era bien bruja Bien bruja ¿Por qué dices eso? Porque yo le ayudaba a ella a hacer cosas ¿Pero a poco funcionaba? ¿Qué hacían ustedes? Funcionaría ese mujer Mire Ella me decía a mí Fíjate que alguien me dijo Que le quiere que le haga un trabajo Y éramos grandes amigas Pero Este Yo la verdad Ella solo me decía Yo no le ponía atención No, no, no Yo solo Ella me decía las cosas Y yo se las decía Pero un día Este Ella me dijo Que la persona Debía llamar Y que le dijo Que Que las cosas Debían salir al revés Y me dice ella ¿Por qué tú me hiciste Al revés las cosas? Oye Te he hecho la culpa a ti Luz Oye, oye Luz ¿Pero qué hacían? Danos ejemplos Volteaban un teléfono Unos calzones Una foto ¿Qué hacían Luz? No, no Mire Este Ella trabajaba mucho con velas Sí Velas negras Y velas rojas Porque ella siempre Ella hacía cosas fuertes Y también los íbamos a la playa A fumar los puros ¿Y ahí fume y fume las dos? No, yo no Porque yo no fumo A mí no Porque llevábamos otra persona Que era bien buena Para pasearse esos puros Ay, no Me da dolor de cabeza eso Ay, ¿y luego? Y entonces allá en la playa Pues le echaba fuego Hasta siete O ocho Nueve puros Bueno Tiene que ser nueve Nueve o siete Porque nunca tiene que ser pares No ¿Y luego? Pero mire Esa señora Hoy todavía está fumando hoy Esto sí, esto sí todavía ya En el más allá Sí De verdad, de verdad Y esa señora Era muy buena Con decirle Que ella le hizo Una brujería Al yerno Y porque El yerno No A él le gustaba La hija de ella Pero Y la hija también Pero Había otra persona En medio Y un día Ella vio a su hija Llorar Y ella dijo Se va esa pinche vieja Porque se va Y hasta el sol De hoy Ella murió Y ellos ahí están juntos Mira nada más O sea no le sirve El menjurje Diva de México Luz Desde Las Vegas Dio su testimonio Macabro Macabro Qué horror Qué horror Creen eso amigo Usted que nos va escuchando A su tía Allí en el rancho Le hizo brujería Juana la Cubana Cuéntenos Tenemos llamada Pola Sí Pola Mil Pola Siete mil ochocientos Jorge Buenos días Te escucha la diva Jorge Mi Jorge de oro Buenos días Buenos días Genio Buenos días Diva Buenos días Hasta que me tocó Luego se colgó la llamada Gracias Jorge Por estar Cuéntenos Lo han embrujado Sí Sí Jorge Cuéntenos Lo han embrujado Sí Yo tengo un hermano Que lo embrujaron Bien feo ¿Qué le hicieron? Cuéntenos Aquí Todo el Zainete Que vivieron allá Pobrecitos Dice él Bueno dice la bruja Que fue que lo Lo vistieron como un muñeco Y lo metieron al lado del panteón En un río Donde pasaba un río ¿Y luego? ¿Por qué? ¿Querían quitarle dinero? Por pura envidia Como él tiene mucho dinero Y tiene casas Propiedades terrenas Y como Veo usted que sabe nuestra historia Que mi papá falleció Sí Y como él es el papá de todos Y aparte que nos mantenía Y aparte hacia sus negocios Y así ¿Y le funcionó la disque brujería? ¿Le hizo efecto malo a tu hermanito? Que si no le funcionó Cuéntanos Hasta ya lo iban a mandar al otro mundo Sí Pero Sí Toda la vida Tuvo frío Muchísimo frío Y luego se estaba Enflacando Enflacando Llegó al punto De quedar puro hueso Y tenía como 26 28 años ¿Dónde pasó eso Jorge? Allá por Bueno pasó aquí En los Estados Unidos Y se fue a curar En Oaxaca ¿Y dónde le hicieron Ese trabajo Supuestamente Jorge? Allí en Oaxaca O aquí en los Estados Unidos Lo embrujaron ¿En dónde? Los Los mismos paisanos Aquí en Anaheim Hoy no más En Anaheim pasó eso Oye Muchachito ¿Y vive tu hermano O ya está en un colegio? Ya, ya, ya se fue Ya se fue Ya se fue Sí Oiga pues Noelia platicó también El día de ayer con nosotros Qué sabrosa plática Hemos tenido esta semana Con los artistas De verdad Y va Los artistas que van a cantar Y a encantar Tu noche de amor Esto será este viernes 16 En la ciudad de Aurora, Colorado Salón Estampín Y el 17 de sábado En Salt Lake City, Utah En el Club 801 No se la pierda Boletos a la venta En Tiquetón.com En mi mente estás Qué bonita canción Noelia Y qué bonita y amable Ella también El día de ayer Con nosotros Tenemos llamada Pola Pola, pola ¿Sí o no? Sí, Pola Sí, sí Hola, mírala Bueno Está Mari en San Luis Obispo Hola Mari ¿Quién te embrujó, niña? Oh, pues una persona Muy importante Pues has de estar muy guapa Porque a las feas No las embrujan Eso sí No, diva Soy la mamá De mi esposo ¿Qué te hizo La mamá de tu esposo? Tu suegra Sí, pues no quiero decir nombres Sí, dilos Porque a lo mejor Está escuchando ¿Qué tienes? Si ella no se estentó el corazón Para hacerte daño ¿Por qué te lo vas a atentar tú? ¿Cómo se llama? ¿Socorrito? Diva Sí No No puedo decir nombres ¿Qué hizo tu suegra, Mari? Me dio algo de comer ¿Qué crees que te dio? Me dio un taco Cuando tú comienzas A comer ese taco Al paso de los días ¿Qué fue lo primero Que te pasó, María? ¿De qué te acuerdas? Pues de que yo no quería Estar con mi esposo Ay, diva Que ella no quería Caricia Caricia ¿Y qué decía tu esposo? Él me decía Que porque Yo le dije No, nomás tu mamá Me dio un taco Ay, échale la culpa A tu mamá Tú que no querías ¿Qué te dijo él? No andes diciendo Eso de mi mamá Por una señora ¿Y luego? Y si me curó ¿A poco? ¿Qué te sacó? ¿Qué te encontró? Ya después no te bajabas Del guayabo ¿Qué? ¡Ah, diva! No Tengo cuatro hijos de él Mira, entonces sí funcionó Sí, sí sirvió Él mejor ¿Qué tú? ¿Qué te hizo la señora? ¿Qué te dijo? Súbase al guayabo Y a cañaca ¿O qué te decía? No, diva Ella al solo mirarme Me dijo ¿Qué te dijo? Dijo a ti Te hicieron algo Sí, ¿cuánto te cobró? Oh, ella no cobraba Ah, bueno ¿Cuánto le dejaste? Esas al malaste De tip De tip Lo que yo podía ¿Cuánto fue lo que pudiste, María? ¿Cuánto te sacaste del brasier aquí Donde lo traías? No, no me lo sacé del brasier Mi esposo me lo mandaba de aquí Mira, no Pues así bien fácil Dale Te embrujan Te desembrujan ¿Y luego? Tuvo cuatro hijos Y todos felices Eso no bonito Tenemos llamada Pola Sí, Pola 4003 Mari está en Albuquerque, Nuevo México Y allá también pasan esas cosas ¿O me equivoco, Mari? Bastante Así es, señor Congenio Y diva Gracias Hermoso Que Dios me los bendiga ¿Qué te hicieron, amiga? Desafortunadamente Mi mamá fue la que Le hicieron un daño muy feo Yo me acuerdo Yo estaba chiquilla Y Mi mamá se sentaba así en una silla Y solo se le rodaban las lágrimas Le dolía mucho el cuello Y ella no hablaba ni nada Solo lloraba así en silencio Yo recuerdo Le Le ponía alcohol en el cuello Y le Así que oliera Y eso le ayudaba a ella A A volver De lo que Que tenía Sí Y pues primeramente Dios Este Conocimos a unas personas Y le dijeron La tienen dañada Conocemos un señor muy bueno Que es para curar Y luego Y luego Primero Dios Y ese señor Este Curó a mi mamá Y le dijo al señor ¿Qué quieres para esa persona Que te hizo ese daño? Y mi mamá le dice No, este Yo no quiero nada para él Solo que me Se me quita ese daño Que me hizo Mari de Albuquerque Llora porque No habría nada más triste Y difícil Que ver a tu señora madre Impedida Y con problemas de salud Gracias al trabajo De personas malvadas Y siniestras En este mundo Desgraciadamente Muchas veces No podemos confiar Ni en nuestra propia Sombra diva de México Se quedan en línea Leti De Garden Grove Se queda Tere De Oxnard, California No pudimos El tiempo se nos ha acabado Yo solamente digo algo Diva de México Amente lo que usted diga Dios es mi protector Y mi guardián Y con él nadie Me va a dañar De eso estoy yo seguro ¿Y usted diva? Que te fijes muy bien ¿Qué clase de suegra te toca? Desde el primer día Que la conoces ¡Épale! ¡La diva de México! ¡Guapísima y de mucho dinero! Ya nos vamos Señoras y señores Saludos a Juan Antonio Aguayo De Palm Springs Que quiere que le hablemos A su hermanita Mari Hoy hace dos años Murió su esposo de COVID ¿Y ahora qué pasa con su hijo? Ah Lo que pasa es que No es Específicamente su hijo Son Varios problemas Pues que Que se vinieron ya Con la familia Como que se Se desbarató Básicamente la familia Y pues Tú le quieres dar unas palabras de apoyo Muy bien Quédate en la línea Ahorita platicamos Para que mañana Le hablemos a tu hermanita Con todo el gusto del mundo Me voy con esta frase Nunca quieras a alguien que te guste Quiere a alguien que te quiera Porque quien te gusta Te ilusiona Y quien te quiere Te valora Así de fácil Muchas gracias Por habernos acompañado En otro día más Si el Todopoderoso No dispone de otra cosa Mañana viernes Tres de la mañana Hora del Pacífico En esta su emisora favorita Le esperamos Chau, ¿verdad? 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 Chau, ¿verdad?